SER PODCAST El faro con Mara Torres Hola, ¿qué tal estáis? Eh, claro, me sale la broma. Espero que como nunca, pero bueno. Yo no sé si sabéis que el autor de Peter Pan, Barry, se quedó pequeño. Una enfermedad nerviosa afectó a su crecimiento y se quedó con la estatura de un niño. Quizá por eso inventó el país de nunca jamás, ese lugar en el que ningún niño crecía. Esta noche, en el faro nunca, vamos a conocer mejor al autor de Peter Pan en nuestra librería. Y también vamos a conocer mejor a la yaya de España, la yaya Mari Carmen, que nunca pensó que a sus 82 años iba a convertirse en una de las reinas de TikTok. Hoy tenemos, además, un gato pardo que ha sido y es uno de los mejores del mundo en su disciplina. Y me gustaría contaros quién es, pero hasta aquí puedo leer. Y vamos con el Suena la vida, porque de verdad yo creo que os lo tomáis a coña y no me extraña. Lo de la pista equivocada de Chanqueña, que al final no era equivocada, me parecía ya el remate, pero aún lo podemos liar más. Atentos que hoy tenemos nota del autor. Fíjate que Chanqueña envió la pista creyendo que el Suena la vida era un sonido que ella había enviado. Ahora, la pista estaba bien traída, aunque diré que hay una forma mucho más manual de hacer eso para lo que está creado el aparatejo que emite ese sonido. Ay, Dios mío, si es que ha un lío, lo reconozco. Y lo siento, porque es difícil. Creo que va para largo. Mara, ojalá se pudiera borrar mi autoría de este sonido, porque no quiero imaginarme lo que están pensando a algunos faleros de este Antonio más. Ahora, venga, me callo, que creo que ya he dicho demasiadas pistas. Esto sí que es bueno. Hasta el autor del Suena quiere que le quitemos el copyright. Ojalá pudiera volver atrás y quitar mi nombre de este sonido a la vida, pero ya está hecho. Así que no hay marcha atrás. Solo hay pasos hacia adelante a ver si conseguimos, si alguien de pronto tiene ese don, ¿no? De acertar qué es exactamente lo que grabó un Antonio más. Le llamaríamos el iluminado, ¿no? Yo creo. Tal como están ya las cosas a estas alturas. Bueno, es tan genial hoy los audios. Hay gente que asoma, que apunta maneras, aviso. Ante, bueno, entre los habituales vamos a escuchar, por ejemplo, en este bloque a la cocinera de la escuela. Por ejemplo, entre los nuevos. Y luego vamos pillando el punto a algunos que se han incorporado esta temporada. Por ejemplo, Tomelloso. Yo nunca hubiera dicho que Tomelloso fuera uno de esos oyentes que se atreven con todo, pero se ve que sí. Y en esta montaña rusa de emociones que es el faro, Blood Marilyn. Pues nunca sería capaz de cantar por Marilyn. O sí. I wanna be loved you alone in Pupupidum Buenas noches. I wanna be loved by you alone Pupupidum I wanna be kissed by you Just you Nobody else but you I wanna be kissed by you Alone I wanna be loved by you Just you Just you Nobody else but you I wanna be loved by you Alone Nobody else but you You ¡Gracias! 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 Desde la baida al baida, la cocinera de la escuela. Muy buenas noches, fareros. Pues no es nada mejor que decir que nunca vas a hacer algo o que nunca va a pasar algo para que pase. Porque a la vida le gustan ese tipo de jueguecillos. Yo, por ejemplo, decía que nunca iba a estar con alguien que fumara. Y ¡pum! Me ha caído. A tragarme las palabras. Bueno, un besito de Cristina La Traviesa. Buenas noches. Es verdad en la vida que no puedes decir nunca. Porque yo siempre decía cuando era joven, nunca, les decía a mis amigas targentemente, yo nunca me casaré con un hombre divorciado. Y si tiene hijos, muchísimo menos. Y bueno, el que es mi marido es un hombre divorciado, que tiene dos hijas que son maravillosas y me han tratado siempre genial y me han hecho la vida muy fácil. Y mis amigas se ríen cuando me dicen ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del nunca me casaré con un divorciado? Pues sí, en esta vida no podemos decir nunca. Saludos de Petirroja, amor. Me encanta la palabra nunca. Esa rotundidad de un arrocío jurado. No vengo más nunca al ave. O esa escarlata ojara jurando nunca más volveré a pasar hambre. Adiós, pongo por testigo. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Me encanta. Yo soy muy de nuncas. Claro, que a mis nuncas me duran lo mismo que los siempres. Un abrazo, fareros, fareras, la rubia del redondel. Buenas noches, fareros, farera, mar equipo. Pues yo no sé si hay un dios ahí arriba, pero que hay uno pendiente de que digamos yo nunca para darnos un zasca en toda la boca y que antes lo decimos, antes lo hagamos. Seguro que sí. Venga, el verde encendido de Málaga, larga vida el faro. Buenas noches, fareros. Pues hoy me he escuchado dos veces seguidas la entrevista al gato pardo, Oscar Jaena, que me encanta. Y dos reflexiones que me han hecho pensar. Una, nunca había visto yo de esta manera, esas polaroid que nos vamos a llevar en el momento de pasar al otro lado. Me ha fascinado. Una película de Hollywood, dos chavales como nosotros, pues fue una conversación maravillosa. Y esas cosas que uno se va a llevar en esas polaroids que pasan cuando dejas este mundo, pues yo creo que será una foto, será aquella noche. Y luego que nunca hemos sido joven si no hemos querido cambiar el mundo. Yo lo que tenía claro cuando me llegó el guión de Hachero es que quería hacer esa película. Esto se podría explicar así, esto que nos recorre las venas, ¿no? Hay algo de métete ahí dentro e intenta poner tu granito de arena. Saludos cariñosos de Alicantina. Hola, buenas noches a todos. Pues a mí esta palabra la verdad es que casi siempre la asocio cuando pierdes a un ser querido. El hecho de pensar ya que nunca vas a volver a ver a esa persona, a mí siempre me ha producido un vértigo, una frustración y una tristeza. Bueno, como veréis, no tengo tiempo de nada, tengo a mi nieto cuidándolo y no me deja ni respirar. Bueno, pues eso, que me da mucho vértigo la palabra nunca, sobre todo en la pérdida de seres queridos. Pensar que ya nunca más voy a ver a mi hermana ni a mis padres me produce una enorme frustración y un enorme vértigo. Buenas noches, Ascensión. ¿Cómo era esta nota de Ascensión? Ella hablando de esa cosa tan dramática de nunca volveré a ver a mis seres queridos, mientras su nieto, que acaba prácticamente de nacer, es un bebé, está ahí lloriqueando por detrás, demostrando que la vida es eso, ¿no? Despedidas y bienvenidas. Y precisamente de abuelas y nietos vamos a hablar ahora mismo en el faro. Porque nunca es tarde para empezar a las redes sociales y la prueba es que los influencers de más de 60 años están de moda en TikTok, por ejemplo. Vamos a conocer a nuestros siguientes invitados. Soy Mari Carmen, tengo 81 años y este es mi nieto. Yo soy Héctor, esta es mi yaya y tengo 29 años. Para 30. Yo en mis historias subía muchas cosas así del día a día. Lo típico que te sigue alguien de otra comunidad autónoma me empieza a escribir. Son Héctor Prieto y Mari Carmen y juntos graban vídeos para la cuenta de TikTok titulada La Yaya Mari Carmen, que acumula a más de 300.000 seguidores. Héctor y Yaya Mari Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien también. Mari Carmen, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, cariño, y muy agradecida de que me llaméis y hablar contigo. Héctor, cuéntame cómo se os ocurrió, no sé si fue idea tuya, si fue idea de tu abuela, cómo se os ocurrió de repente empezar a grabar vídeos y colgarlos. Pues esto fue básicamente que yo desde muy pequeño me han gustado, me ha gustado el audiovisual, de hecho es lo que he estudiado y me he formado en ello. Y siempre me ha gustado mucho como un poco el costumbrismo, el grabar momentos así cotidianos del día a día fuera con mi familia, con mis amigos, yo ya desde pequeño iba con la cámara. Sí. Y tenía vídeos de muchos años de ella, como tenía también de amigos y otras familias, que yo subía en mis redes sociales de forma como más privada. Y mucha gente que me seguía empezaba a escribir, hostia, no conozco a tu abuela pero soy fan de ella, y ahí fue cuando dije, hostia, no es pasión de nieto, ¿no? Que llega también a la gente. Y entonces pues en octubre, fue el año 2020, pero no fue durante el confinamiento, sino fue más de hace octubre, que estábamos volviendo un poquito a la normalidad, se me dijo una compañera de piso, ay, esto que es dicto que funciona tan bien, Héctor, podría subir ahí a tu abuela, ¿no? Y tal. Y dije, bueno, vamos a probar a ver. Y hice la cuenta de la Yaya Mari Carmen, empecé a subir vídeos que tenía años atrás, y en cuestión de una semana o dos se nos fue de las manos. Nos empezó a subir en Zapince Televisión, todo, y entonces ya empezamos a hacerlo como algo parte de nuestro día a día, y así ha salido todo un poco... Se nos fue de las manos, vaya. Ya, 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 ya veo. Mari Carmen, ¿cómo te sientes siendo famosa? Bueno, ahora estoy muy agradecida de que te encuentran por la calle, esta juventud, y bueno, me siento muy querida, y me emociona mucho, de verdad. Sí. Sí, y mira, hace poco una niña pues me vio y a llamar y Carmen se abrazó, empezó a llorar, yo lloré con ella y me cuenta que su abuela había muerto hace poquito. Eso para mí, bueno, mi corazón se rompe, ¿me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo. Y bueno, pues para ella la hice, nada más había que decirme y besarme, y bueno, porque se le había faltado a su abuela y que yo la daba un poco de alegría. Pues eso para mi cariño a Mara es, bueno, muy grande. Pero Mari Carmen, a mí me da la sensación, cuando veo los vídeos, de que tú ese carisma y esa naturalidad la llevas dentro, o sea, es como si hubieras sido un artista toda la vida. Sí, cariño, sí, porque todo, a ver, este Héctor, que es mi nieto, pues es verdad, ya lo sabes, sabes que es el de audiovisuales, que hizo dirección de cine, siempre nos grababa, nos fotografiaba y todo, claro. Y tiene, pues mucha, mucha cosa, que como ahora con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Se mueve, lo que él grababa, ¿no? Pues, pues bueno, tuvo mucho, como se dice, mucho género, mucho, mucho de lo que hacía. Entonces lo mío, lo mío, cariño, era natural, era como me pillaba, ¿me entiendes, cariño? Sí, sí, sí. No, pero Héctor tiene razón, porque Héctor, no es fácil ponerse natural delante de una cámara. Para cualquier persona, ve una cámara y se tensa. Eso que hemos dicho siempre, hay que tener que hacer para sonreír, que no se note. Pero es que tu abuela es como si hubiera nacido delante de una cámara. Ella siempre ha destacado, o sea, yo qué sé, cuando me iba a buscar al colegio, todos mis amigos iban para allá a la esquina a hablar con ella. Y en el barrio todo el mundo la conoce, o sea, antes de todo esto, ¿no? Te digo, porque siempre creo que, yo creo que tiene algo que, bueno, que a la gente choca, ¿no? Que es eso, es que es muy auténtica, o sea, le da igual quién hay adelante y siempre es así, siempre ha sido una mujer como muy campechana y a la vez también creo que tiene una mentalidad, perdón, en 1940 muy abierta, muy, muy, no sé, y creo que eso es lo que ha hecho mucho que llegue a la gente, ¿no? Y sobre todo, ahora que estamos en esta época tan de postureo y que en internet a veces parece que está todo muy preparado y que tiene que ser perfecto, idílico, pues viene ella que a veces está despeinada con el batín de ir por casa, hablando mal y tal, y yo creo que es eso que le ha llegado mucho a la gente, la verdad que hay detrás de los vídeos, ¿no? Que para mí siempre fue muy importante, que no, incluso cuando esto que ha empezado a ser más conocida, no caer en esto de, ay, bueno, como ahora tenemos que hacer vídeos a menudo, vamos a forzarlo, no, no. Yo prefiero a veces estemos tres semanas sin subir un vídeo, pero grabar cuando sale algo auténtico y de verdad, que no forzarme con ella a hacer algo por hacer, no sé si me explico muy bien. Sí, 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 perfectamente. Oye, Mari Carmen, ¿las amigas qué te dicen? A ver, yo amigas, amigas, Mara Cariño, solo he tenido una amiga de corazón, ¿me entiendes? Se me ha ido, ¿vale? ¿Cómo se llamaba tu amiga? Mi cuquina se llamaba Carmen Cuquerella y la llamábamos Cuca. Cuca. Sí, y, bueno, mi amiga del alma, la verdad. Sí. Era una persona, su hija siempre decía, Trini, siempre decía, la monja, llamaba a la monja a su madre, y yo la, con perdón de la palabra, la puta. ¿Cómo os podéis llevar también, una es la monja y la otra es la puta? Bueno, sí, sí, es algo maravilloso, como me la he querido yo y es verdad, no teníamos nada, nada en común, cariño. Pero ¿sabes lo bonito que es eso? Que cada una nos respetábamos, vale, hija, y ya está. Y ya está. O sea, ¿y ella te vio triunfar o murió antes de verte? No, tengo la penina, hablo con ella, y la he llorado y le he dicho, ay, cuquina, si lo hubieras visto, porque el Héctor hubiera hecho mucho juego, porque ella era muy inteligente, ¿sabes? Muy lista, mucho. Y quizá hubiera hecho algo aquí todo natural, porque ella también sería natural, pero una inteligencia muy rápida tenía a mis hijas. Claro, eso te iba a decir Héctor. Claro, Héctor, igual allí habrías tenido a Cuquina y a Mari Carmen juntas, imagínate qué maravilla eso. Lo decimos muchas veces, porque era una mujer también muy especial y yo siempre digo, ay, ya, ya también habría jugado a esto con nosotros, lo sé yo, que habría formado parte de esto, porque era una mujer que también daba momentos muy, muy, muy buenos. Era como, no teníamos sangre, pero para nosotros era como parte de la familia, para mí era como una abuela más, la verdad, era muy especial. Y los que te puede decir la Yaya que la alucinan mucho son los vecinos, las vecinas, la gente del barrio, tal, claro que alucinan, ¿no?, con todo lo que está pasando. Porque de golpe un día tienen la cámara, se ha ido de televisión, metiendo en casa la Yaya y, claro, alucinan en colores. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Mari Carmen, ¿algunas imaginas de qué te iba a pasar esto a los ochenta? No, cariño. No me olvida, nunca, nunca este cabroncete de nieto, mira lo que ha hecho de mí. Nunca, cariño, nunca estoy, lo que decíamos, estoy viviendo una cosa muy bonita, muy bonita, ¿me entiendes? Quiero decirte que, bueno, cuando tengo que ir a algún sitio, pues yo me tengo nerviosa, eso sí, porque tengo el sentido este, Dios mío, a ver si no soy yo, a ver si hago el ridículo, tengo un poco este sentido, ¿vale, cariño? Y entonces estoy muy nerviosa hasta que voy a los sitios. Y cuando ves que todo el mundo te quiere, te tranquilizas. Sí, yaya por aquí, yaya por allá, claro, te tranquilizas y dices, estoy como en casa. Sí, cariño, sí, sí que es verdad. Y esto, pero estoy muy contenta. ¿Qué es lo mejor que tiene Héctor, Yaya Mari Carmen? ¿Qué es lo mejor de tu nieto? Es que no puedo, es un niño, yo a veces pienso, le digo, cariño, por esa bondad, como es él, también transparente, todo, y es muy sensible, es muy buena persona, y no es porque sea mi nieto, te lo digo de verdad, cariño. A veces le digo, cuidadín, que es en el mundo, no estás para este mundo, que por ahí hay mucha maldad, ten mucho cuidado, hijo, no puedes irte bueno por la vida. Pero nada, ya son 30 años, vale, cariño, ahora ya... Ya es mayorcito. Eso era cuando yo era más pequeño, ¿me entiendes, cariño? Y ahora ya no, ya hace mucho que no suelo dar consejos. La vida te enseña. La vida te enseña, ¿y qué es lo mejor de tu abuela, Héctor? Porque menudo regalo os habéis hecho mutuamente, ¿no? Ella a ti y tú a ella. Lo mejor que te puedo decir de ella, que es muy incondicional, es como una leonesa con los suyos y la Yaya es muy fuerte, es como un amor incondicional que desde que era pequeño he sentido y me he sentido arropado y protegido por ella, o sea, un privilegio, la verdad. Bueno, ¿cuál es la canción favorita de tu abuela? Pues le encanta Lola Flores, cualquiera de Lola Flores la volvería loca. Bueno, Mari Carmen, te vamos a poner una canción de Lola Flores para despedirnos. Vale, cariño, maravilla. De vez en cuando te he oído en el faro, ¿vale? Maravilla, pues aquí estás siendo protagonista hoy en el faro. Sí. Vale. Exacto. Vale, cariño. Gracias, ¿eh? Un beso a los dos de todos los fareros y fareras y de este equipo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, os quiero, muchas gracias, muchas gracias, Mara. Cariño, vecines. Un beso, cariño. Chao. Chao. A tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que no llamas en tu puerta, que no llamas en tu puerta, que no pisas en tu puerta. La vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Mira, 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 mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la londera. Y así mirando y mirando, y así empezó mi secrejera, y así empezó mi secrejera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera. Hola, mi nombre es El Guerrero de la Antifrase. Siempre es una palabra que nunca se cumple. Muy buenas noches. Que no bebías en tu panza, que no jurás en la reja, que no mirás contigo, la luna de primavera. Sí he estudiado mucho sobre la importancia, y sobre todo el peso que tienen las palabras que nos decimos, o que escuchamos sobre nosotros mismos. Así que a la de hoy debemos darle el significado de nunca debo rendirme, nunca debo dejar de buscar, nunca debo dejar de amar, y nunca debo dejar que alguien me robe la felicidad o la tranquilidad. Dicho esto, que nunca cabe el faro, y fareros, fareras, nunca dejen de sorprendernos. Soy José, un farero fan desde México, que nunca deja de escucharlos, y nunca deja de mandarles un abrazo. Hoy, mañana y siempre, eternamente a tu veras, eternamente a tu veras. A tu veras, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me mueras. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mara, buenas noches. Vamos a ponernos serios esta madrugada, porque la Audiencia Nacional está investigando como terrorismo de índole islamista, ese ataque esta tarde en dos iglesias de Algeciras, que ha dejado un muerto y otra persona apuñalada. Sí, el presunto terrorista ha sido detenido por la policía local apenas minutos después del ataque, en torno a las siete y media de la tarde, en el centro de Algeciras, mientras trataba de refugiarse en una ermita cercana, y va a pasar a disposición judicial previsiblemente este viernes. Según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, que es la que se está haciendo cargo de la investigación, el agresor es un joven de origen marroquí, de 25 años, y según estas fuentes, y como han corroborado también los testigos, con los que hemos hablado a lo largo de la noche en Hora 25, y ahora los escucharemos, el atacante primero entró en la iglesia de San Isidro, en torno a las seis y media de la tarde, increpó a los feligreses allí presentes, manifestándole que debían seguir la religión islámica, salió del templo, y menos de una hora después, en torno a las siete y veinte, regresó, esta vez con un machete y vestido con una chilaba, que es una túnica tradicional de Marruecos. Agrede a un sacerdote, causándole heridas graves. Este religioso ha sido intervenido esta noche, y por suerte está estable y fuera de peligro. A continuación se dirige a otra iglesia, a la iglesia de La Palma, situada a unos 200 metros del primer templo. El atacante entra, cuando estaba terminando la misa, amenaza a dos mujeres y al sacristán, Diego Valencia, al que ataca con un machete causándole la muerte. Si te parece, recuperamos el testimonio de Manuel, que es aprendiz de sacristán en esta iglesia de La Palma. Es que acaba de terminar la misa, y entonces se estaba recogiendo el altar y eso, y entonces el sacerdote que estaba, el padre Rubén, estaba confesando a un feligrés. Y entonces ha sido cuando se ha producido esto. Y al llegar él, pues había tres o cuatro personas en la iglesia todavía que no le había dado tiempo a escapar ni a nada. Diego le había dicho algo, le había llamado la atención, pero al ver que iba armado con una especie de katana o algo así, pues entonces ya se quedó en silencio. Y los otros dos, cuando ya se enfrascaban con Diego, pues salieron corriendo. Salen corriendo del templo. El sacristán, como contaba este testigo, pide al agresor que se marche. Entonces el agresor le persigue hasta la salida de la iglesia y ya en la calle le apuñala y le golpea la cabeza con el machete causándole la muerte. Hemos hablado también con el párroco de esta iglesia, la iglesia de La Palma. Él estaba en el confesionario en el momento cuando ocurre el ataque. Pues mire usted, mis pies y mis manos, como párroco, ¿qué le puedo decir? Que para mí Diego ha sido un hombre fiel y que posiblemente esta muerte que iba para mí, pues él ha sido el que se la ha encontrado. ¿Qué le puedo decir? Bueno, la víctima mortal, este sacristán, era una persona muy querida en Algeciras, muy activa en el mundo de las cofradías que tiene mucho peso en este municipio gaditano. Algeciras ha decretado un día de luto oficial y el alcalde, nos lo contaba hace un ratito en la 25, ha convocado una concentración de repulsa este jueves. Hemos decretado un día de luto oficial. Lamentamos, lamentamos y rechazamos esa violencia. Bueno, pues la verdad es que este asunto ha ocupado prácticamente toda la noche informativa. También estaremos mañana durante todo el día analizando y un poco indagando qué ha podido pasar. El balance es un muerto y un herido que efectivamente está fuera de peligro, como decías, por un ataque que la Audiencia Nacional investiga como terrorismo de índole islamista. Vamos con las reacciones, Enrique. Sí, comenzamos por la del presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que ha tuiteado lo siguiente. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del Sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Todo nuestro apoyo al trabajo que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Reacción también del líder del Partido Popular, de Núñez Feijó. Ha dicho que está consternado por los ataques en Algeciras. Manda su pésame a la familia del Sacristán. Reacción también del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Habla de crimen terrible y desgarrador. Pide prudencia porque se están investigando todavía los hechos. Y escribe en Twitter que la intolerancia nunca tendrá cabida en nuestra sociedad. Y una última reacción más allá de la política. Reacción de la Iglesia. César García Magán, que es secretario general de la Conferencia Episcopal, ha escrito en estos momentos tristes de sufrimiento. Nos unimos al dolor de la familia de las víctimas y de la diócesis gaditana. Gracias, Enrique. Nos actualizas la información a las tres de la mañana. Perfecto, hasta luego. ¡Gracias! 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 Acaba de entrar en el faro de la ser. Abrimos un espacio en medio de todo para charlar con calma con un invitado a quien hoy convertimos en gato pardo y a quien voy a pedir un pseudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál has elegido? Buenas noches. Leucocito. Leucocito. Bueno, esta es una entrevista, un viaje que hacemos, que arranca en la orilla del mar. Nos despediremos en un faro. Entonces, quiero preguntarte por tu relación con el mar. ¿Cuál es? Con el mar y con el agua. Tengo una relación muy, muy cercana. Yo nací en Valencia, yo soy del Mediterráneo y lo llevo en las venas. Allá por donde voy, y he vivido en muchos países, el Mediterráneo lo llevo conmigo. Yo, todos los veranos, pasaba tres, cuatro meses, en un pueblecito de Alicante que se llama Moraira y estaba todo el día cogiendo lapas con mi pequeña navaja, pulpitos, cangrejos, y tenía la espalda negra, negra y por delante blanco. Era como una fecha de dominó. ¿Es esa casa de tu abuela? La casa de mi abuela, ¿cómo lo sabes? Pues, una casa maravillosa, es una casa... Yo a veces, ahora ya se vendió, se vendió la casa y la montaña. Y a veces veo la fotografía y digo, qué pena que no se pueda vivir dentro de una foto. Y si no, me metería enseguida. Yo creo que a veces has dicho que es el recuerdo más feliz que tienes de tu infancia, esa casa. Sí, sí, yo creo que sí. Porque de la infancia no tengo recuerdos muy felices. Yo no he pasado una infancia feliz y mucho menos una pubertad o adolescencia. Pero en Moraera era el paraíso. ¿Por qué? Porque, bueno, era la casa maravillosa. Es una bahía muy bonita, siempre en contacto con el mar. Mi abuela, que era simpatiquísima. Luego nos encontramos ahí toda la familia. Ana, por ejemplo, también venía con sus padres y sus hermanos. Y éramos muchos primos juntos. En una casa aislada del resto de las demás. Entonces, yo creía que la playa era mía. Y un día vinieron unos señores en barca, unos franceses, y yo les decía, fuera de aquí, que esta playa es de mi abuela. Mi madre decía, pero ¿cómo que es de mi abuela? La playa es de todos. Que no, que es de mi abuela, porque estábamos siempre solos en esa playa. Si vas ahora, no te lo puedes ni creer cómo está todo y todo, lleno de casas y de chalés y de sombrillas. Y bueno, ha cambiado toda la costa. Es una pena. Erais un montón de hermanos, ¿no? Ocho, nueve. La última murió al poco de nacer. ¿Cómo se organizaba el día a día entre tantos niños? Pues bueno, yo nací, nacimos en Valencia, pero a los tres años ya mi madre se mudó a la casa donde íbamos a veranear, a Rocafort. Y entonces yo he vivido siempre en el campo. Y yo iba al colegio, nos dejaban en el coche, por la noche nos traían otra vez al campo. Creía, a mi madre le decían que estaba loca, porque ¿cómo se iba a vivir tan lejos? En total eran 15 kilómetros de Valencia, pero en esa época era muy lejos. Y éramos los únicos que vivíamos en esa zona. Luego ya en verano venían las demás familias, todas muy numerosas también. Eran casas grandes con mucho jardín. Y yo me he criado siempre ahí. Nunca he ido en autobús, nunca he ido en metro, nunca he ido. Siempre estaba en el campo. Y cuando iba a Valencia me llevaban en el coche. Entonces yo cuando iba a casa de mis amigos me daba envidia que tuviesen ascensor y que tuviesen un vecino en la puerta de delante o un balcón y mirar a la calle y ver un tranvía a pasar. Porque yo estaba siempre en el campo jugando con los animales, con los gatos, los gusanos, tenía pájaros. Estaba siempre con mi jardinero, con Jesús, que es muy curioso porque no me acuerdo de su cara pero me acuerdo de sus manos. ¿Ah, sí? Porque yo era muy pequeño y entonces él me enseñaba a plantar geranios y cortar hibiscus y a plantar caldas y margaritas y tal. Estaba siempre con él, manchado de barro. Estaba pensando que, sin desvelar quién está detrás de este leucocito todavía, que la naturaleza ha tenido una importancia fundamental en tu vida. La naturaleza, la libertad, la vida salvaje. Sí, la naturaleza y el agua. Siempre he vivido en sitios cerca, menos en Madrid, siempre he vivido en sitios donde abría la ventana del salón o de la habitación y veía el agua. O veía un canal, o veía un gran río, o el mar. Y siempre he estado rodeado de agua. Hay una canción que me encanta, la de Alfonsina. Alfonsina y el mar. Y el mar, y no me importaría nada morirme igual que Alfonsina. De hecho, escribí una poesía, a veces cuando me aburro escribo poesías muy malas, y he escrito varias sobre el mar, y una en la que buceo y bailo una danza verde y mortal mientras oigo a una sirena cantar. Alfonsina Storni se suicidó. Sí, sí. Se dejó llevar en la barca. Sí, debe de ser una muerte, yo creo así, debajo del agua, muy bonita. ¿Quién fue quien le dijo a tu madre? De todos, el único que podría bailar es Nacho. Sí, eso fue la señorita Lola. Mi madre hizo una especie de estudio en el sótano de casa de Rocafort y mis hermanos bailaban. Pero yo quería mirar, pero me decía, eso es para niñas, tú no puedes bailar. Y la profesora dijo, lo único que puede bailar en esta casa es Nacho. De modo que se quiere gastar el dinero bien gastado. ¿Tú lo oíste eso? ¿O eso te lo contó tu madre? No, no, yo oí que decía Lola, este chico sí que puede bailar. Vale, dime qué sentiste cuando oyes que la profesora Lola dice, es Nacho el que puede bailar. Pues muy contento. Es que cuando, por ejemplo, venían mis abuelos en fiestas y tal, entonces mis hermanas bailaban las sevillanas o un paso doble o algo de ballet. Y mi hermana mayor, que era más morena y tal, hacía de chico. Y decía, ¿por qué no puedo bailar yo la parte del chico? Ni siquiera eso podía bailar. No me acuerdo lo que sentí, pero me imagino que me pondría muy contento, ¿no? No sabía muy bien que yo en esa época quería ser bailarín, pero estaba siempre bailando. En casa siempre. Cuando mis hermanas ven mis valés, muchas veces dicen que ven bailar. Me ven a mí en los valés que estoy haciendo ahora. Los mismos movimientos, las mismas expresiones con las manos, con el cuerpo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No recuerdo nunca desde pequeño querer ser bailarín o coreógrafo. Empecé a serlo por casualidad. Me vine a Madrid, hice teatro, hice musicales. Cuando hice Godspell, por ejemplo, que lo hacía con Isabel Mestres, Maragoyanes y con las dueñas, toda esa gente, yo notaba que la parte del baile se me daba mejor que cantar o que interpretar. Entonces, poco a poco, me fui yendo hacia la parte de la danza hasta que un profesor, Arnold Alambuneri, me vio y me dijo, tienes que bailar, tienes que irte de aquí, de este país y buscar un buen profesor, una buena escuela. Y es cuando me fui a Londres y empecé a bailar. Pero no quería realmente ser bailarín de pequeño. No era mi sueño. No he tenido sueños nunca. Siempre la vida me ha llevado como un corcho, así por donde ha querido. ¿Siempre has sido solitario? Sí. ¿Un niño solitario y un adolescente solitario ha sido siempre solitario? Y sigo siguiéndole cada vez más. Cada vez me gusta más estar solo. Paso mucho tiempo en casa solo. Es que estoy siempre en el teatro, en los teatros, rodeado de bailarines y de maestros de la orquesta y de público y de técnicos. Entonces, siempre que puedo, me retiro y me gusta estar en casa, en silencio. Bueno, vamos a ese piso que compartías en Londres con una iraní y una portuguesa. Es verdad. Ni me acordaba. Una portuguesa que me daba miedo. Sales de una casa, bueno, primero estuviste en Madrid, pero sales de la casa del gobernador en Valencia, una casa con chofer, con no sé cuántos. Luego vas a Madrid, pero de repente te vas a Londres y te metes en ese piso. No es un piso, era un squat. Éramos ocupas. Éramos ocupas, vale. Y ganamos el juicio. ¿Y os dejaron la casa? Sí, nos dejaron la casa. Vale, cuéntame cómo estás tú en ese ambiente. Pues yo estaba atororizado porque estaban muy locos. Y a mí me daba mucho miedo la chica portuguesa, portuguesa o brasileña, quiero decir brasileña, y leía las manos y era un poco bruja y a mí me daba mucho miedo. ¿Te las leyó a ti? Sí, sí. Y aparte a mí, yo le gustaba mucho, pero a mí era muy guapa, tipo así como Abba Garner, con los ojos verdes. Y era un squat muy raro, la gente muy hippie, muchos porros, yo era totalmente ajeno a todo eso. Entonces yo tenía una habitación, al final de la casa me dejaron, y yo siempre me encerraba con llave, y por las noches oía las fiestas que hacían y tal. Pero yo imagínate, yo tenía que salir, que a las 10 de la mañana ya tenía clase de ballet. ¿Por qué te matriculas en tu primera escuela de ballet? Ya me voy a una escuela, al Rumber School, que está en el Mercury Theatre, y a mí ahí me dieron un sitio, sí. ¿En casa lo dijiste eso, perdóname? Sí, sí, sí. ¿En casa lo dijiste que ya te ibas a matricular? Sí, sí, sí. Me dijeron, me apoyaron un poco, y yo por el otro lado trabajaba en un supermercado poniendo precios a los kilos y a los productos, y luego también estuve trabajando en McDonald's un tiempo, me echaron porque me quitaba el gorro siempre, tienes que ponerte un gorrito así como de enfermero, de color naranja con el nombre de McDonald's, yo soy muy presumido, yo me lo quitaba siempre. No te quedaba bien. Yo prefiero quedarme sin trabajo, pero el gorrito este no me lo pongo. Y bueno, hacía calceta también. Eso te voy a preguntar, ¿hacías mallas y las vendías a los compañeros? Yo hacía calceta porque tengo seis hermanas y mi madre siempre estaba haciendo calceta, y entonces yo me puse a hacer calceta. Mi padre decía, ¿por qué no sonabas calceta que esos de mujeres? Y mi madre decía, Alfonso XII hacía petit pois, de modo que no se puede hacer. Fíjate que mi padre tenía fábricas de seda, que son todo telares y es hacer telas, que más de hacer un jersey que hacer una alfombra, los hombres hacen alfombras también. Pero son esas cosas de esa época, que los hombres tenían que hacer una cosa y las mujeres otras, como bailar, bailar las mujeres y los hombres dedicarse a otra cosa. Y vendía mallas, o sea, cascaba un par de calentadores en una noche, a todo meter. ¿Te vio bailar tu padre? Sí, ha venido alguna, sí, pocas veces, no le gustaba demasiado. He elegido solo una música para toda esta entrevista, solamente una. Quiero que la escuches atentamente, me digas dónde se va tu cabeza y probablemente te voy a pedir que te vayas al día del estreno. Ah, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué imágenes vienen a tu cabeza? Pues muchísimas imágenes. Esta música tiene la culpa de que yo ahora sea coreógrafo. Yo nunca quería ser coreógrafo, lo que pasa que en Holanda, cuando estaba en Holanda, La Haya era una ciudad muy aburrida. Vivía al lado del mar, al lado de Schevening. Viva siempre a pasear por el mar. Y como era tan aburrida por las tardes, después de ensayar, yo dije, voy a quedarme en el teatro, en los estudios y hacer un ballet. Tenía esta cinta que mi hermana me había mandado, de María del Mar Bonet. María del Mar Bonet es una maravilla porque yo creo que encierra en su voz toda la luz y la fuerza del Mediterráneo. Yo no he visto una voz tan afín al Mediterráneo. Entonces, cuando escuché esta música, hice un collage con este disco que se llama Yardie Tancat. La biografía también la puse de nombre, Yardie Tancat. Yardie Kylian dijo, pero qué maravilla. Dijo, pero si no he hecho nada. Si total ha sido un ejercicio por no aburrirme. Y entonces Yardie dijo que no, que esto lo tenía que poner en la compañía y que lo tenía que presentar en el festival de Colón, de Colonia de coreografía. Y gané los tres premios, primero, segundo y tercero. Y luego ya de ahí, pues tuve que seguir haciendo coreografía. Yardie me empujó. Yo no quería hacer realmente. A mí me da vergüenza enseñar el ballet, pero fíjate que todavía ahora lo estreno dentro de poco en Pittsburgh, me parece, en Estados Unidos cada año. ¿Este mismo, el Jardín de Cerrado? Este mismo, sí. Desde el año 83 no he parado de reponerlo en todo el mundo, sí. La malvolia ja mai associada, de vides fortunes, tresores i vaixells, i d'ell va fer presa dins morta ventada. La malvolia ja mai associada, de russo manteve. Me acuerdo que vino María del Mar cuando vinimos con el Dance Theater a bailar a Valencia. Y ella vino a ver la coreografía, no la había visto. Y yo estaba nervioso porque dio a ver si no le gusta lo que he hecho, ¿no? Porque es su música. Pero le encantó, dijo que era un regalo maravilloso. Y entonces, a los dos años, hice Arenal, con más música de María del Mar, y ella ya vino a la Haya, al Dance Theater, con sus músicos, tocando en directo. Y eso fue una maravilla. Lo hemos llevado por todo el mundo, Samhain, Tokio, Nueva York, en todo el mundo, por toda Alemania, Francia, toda Sudamérica, y con María del Mar cantando. ¿Por qué Nacho Duato se ha puesto de pseudónimo Leucocito? Porque yo nací, cuando yo nací en un hospital que se llamaba La Cigüeña, era muy blanco, muy blanco. Y todo el mundo venía, dicen que todas las monjas esas con las grandes pamelas venían a verme. Pero qué blanquito que es, aquí no ha nacido alguien tan blanco. Y la familia de mi madre son todos médicos y decidieron que yo era un Leucocito, como un Leucocito. Bueno, Nacho Duato, estamos encantadas de que estés aquí. Yo estoy encantada de que estés aquí. Yo también. Eres uno de los mejores coreógrafos y bailarines del mundo. Tú conseguiste, Nacho Duato, algo importantísimo para la danza española. Y es que la danza española mirara al mundo y el mundo mirara hacia la danza española. Eso lo conseguiste tú durante el tiempo que fuiste director de la Compañía Nacional de Danza, que fueron 20 años. Pero desde tu primera coreografía, en tu parte como coreógrafo, ya empiezas a ganar premios. Yo no sé si has contado alguna vez que el primer premio que te dieron, no sé si este de Colonia, ¿lo recibiste solo? ¿No había allí nadie? Este lo recibí, porque había que ir con los bailarines, pero el segundo premio fue la medalla de oro de Holanda, el mejor bailarín, y ahí sí que fui solo. Y ahí noté una cierta... Es que cuando yo hice Yardí, ya noté una cierta distancia con los demás. Y cuando me nombraron coreógrafo de la casa a los 27 años, ya la distancia era bastante... Se veía bastante, ¿no? Con los demás bailarines, porque yo ya formaba parte un poco como de la dirección. Entonces, aparte de bailar, era coreógrafo y quizá por eso siempre he notado... Muy joven, efectivamente, 27 años. Muy joven, y he notado distancia, sí. Pero he notado eso siempre toda mi vida, la distancia. El éxito a veces te puede... Es bonito, pero te puede fastidiar un poco la vida también. No los tienes a la vista en casa, ¿no? No te gusta verlos. No, no, los tengo... Te digo donde los tengo, en el cuarto de la plancha. Que es muy limpio ese cuarto. Pero están todos en el cuarto, con las toallas y las sábanas. No es falta de respeto, pero ¿cómo los voy a tener por el salón? No tengo ni una foto mía tampoco. Hace poco vinieron, creo que fue Vanity Fer a hacer una entrevista a casa, me decía la entrevista, pero ¿no tienes fotos tuyas? Y yo, ¿cómo voy a tener una foto mía? Estoy harto de ver a bailarines, no quiero fotos de ningún bailarín. Y tus premios, sí, se los enseñé. En el cuarto de la plancha. En el cuarto de la plancha, pero están muy bien. Están unas dos... Ordenados y limpios. Muy limpios, desde luego. Bueno, Nacho Duato, ¿echas de menos bailar? No, no han hecho de menos bailar. No. Sabes, ahora bailo a través de mis bailarines. Me encanta verles bailar. Me gusta además estar con bailarines jóvenes y ver cómo progresan. No, no, me gusta más ahora estar en casa, leer, oír música cuando quiero ir música, y si no, el silencio. El silencio es lo que más me gusta. Yo soy una persona mucho más auditiva que visual. Cuando, por ejemplo, Nacho Duato, escuchas alguna entrevista a Nadal, o le ves sufrir en la pista. Sí. ¿No? Son profesiones muy sacrificadas. El deporte élite y la danza. Y la danza también es de élite. ¿No? Te ponen el cuerpo al límite. Es un sacrificio diario. Siempre... Esta frase creo que es tuya, ¿no? Siempre es un amateur porque siempre te estás probando. Siempre estás, al principio. Acabas un ballet y empiezas otra vez de cero. Y cada vez te da más miedo empezar porque tienes miedo de copiarte a ti mismo. Yo he hecho ya 116 valés. Entonces, ¿cómo no me voy a copiar? Ahora procuro copiarme de los demás. Se me pillan enseguida. No, es difícil. Pero cuando ves a Nadal, ¿no? Que está diciendo que sufre, que sufre en la pista, una lesión y sigue. Claro. Tienes que entenderle perfectamente. Le entiendo perfectamente. Y entiendo que cuando deje de jugar al tenis yo creo que no le va a echar de menos. Tiene su escuela y, ¿sabes? Entonces, el bailarín ese que no ha bailado y que es medio frustrado es el que le echa de menos bailar y estar en el escenario. Y es que he bailado mucho y en todas partes, desde el Metropolitan, seguidos y días seguidos. Y ahora no quiero bailar. Hombre, cuando me veo joven y con ese cuerpo y disfrutando del movimiento, porque es muy bonito ver el cuerpo al límite, ¿no? Vete la pierna en un bad mood, casi te das con la cabeza y luego un jeté y estás volando. Ahora no puedo hacer, pero vamos, me agacho, me duele. Pues te da un poco de pena, de rabia. Pero, por otro lado, he ganado como persona muchísimo. No volvería atrás a bailar otra vez. No, no, no hay ningún día de tu vida. Si ahora, por ejemplo, la con la que compartías piso, ¿no? En Londres, la brasileña portuguesa. De repente se te aparece y te dice, tengo que cumplir un deseo. Ahora me daría menos miedo. No, bailaría un tango, porque el tango qué bonito es. ¿Bailarías un tango? Yo me acuerdo, la última vez que bailamos en Buenos Aires, me fui a un sitio de tangos y es una maravilla bailar el tango. Y eso sí que se puede bailar a esta edad muy avanzada. ¿En una discoteca has bailado? Sí, he bailado. Moderna. Reggaetón. Yo todo lo he empezado a hacer tarde. Empecé a fumar a los 40, por ejemplo. Ahora ya lo he dejado. Pero empecé a ir a discotecas a 30. Cuando vine aquí a dirigir la compañía, empecé a ir a discotecas. Empecé a ir, sí. ¿Y el reggaetón, por ejemplo, lo has bailado? No lo aguanto. No lo soporto. Música electrónica y eso tampoco. No está mal en ciertas ocasiones, pero yo creo que es la venganza de los sudamericanos el reggaetón por la conquista de Sudamérica. Bueno, en todas casas, voy a preguntarte, Nacho Duato, por la temática que has tocado también en todas tus coreografías, porque eso también fue una innovación, ¿no? Sí. Abordar temas sociales, el racismo, la drogadicción. Sí. Entiendo que lo viviste cerca y sabes... Por mi hermana, sí. Por tu hermana, Carmiña. Mi último estreno fue una obra que reflexionó sobre el suicidio. Sí, sí. ¿Morget, cómo se pronuncia? Morgan, que es un área de Strauss, que se llama Morgan, que es el mañana. Es una pareja que van andando hacia el mar y los dos juntos se van hacia la muerte, que es el amanecer. Se llama Morgan, el mañana. Y entonces es Morgan, punto y coma, porque el punto y coma es una sociedad, una fundación que creó una chica americana que quiere suicidarse y logró sobrepasar ese trance, ¿no? Entonces, ella dice que el punto final es el suicidio y el punto y la coma es cuando la persona logra superar el suicidio porque hay una esperanza. Entonces se llama Fundación, punto y coma. Por eso se llama Morgan, punto y coma. ¿Lo piensas mucho, el tema de la muerte, suicidio? Lo digo porque en la entrevista ha salido desde el principio. Sí, sí. Es algo que está muy cercano. Yo creo que todo el mundo lo piensa mucho, ¿no? Es algo que está ahí, que es lo único seguro que sabemos que va a pasar y por eso me da mucha pena a veces la gente que está tan metida con los móviles, ni chicos jóvenes y creen tanto en la tecnología, porque un móvil ni Google ni ningún ordenador te puede decir las preguntas realmente que importan al ser humano, como es que hay después de la muerte, que es el amor, que hay más allá. Y a un ordenador no se le puede poner la piel de gallina, con lo cual te sirve para muchas cosas, pero no para lo más importante. ¿No tienes miedo a la muerte? No, nada. ¿Nada? No, no, no. Para nada. Lo que pasa es que yo lo tomo con mucho... Por ejemplo, las películas de Woody Allen, él está siempre hablando de la muerte, el más allá, de una forma muy... Cómica. Con mucho humor, cómica, pero es muy profundo y está muy bien, ¿no? Sí, sí. Y es muy bien, es esencialista, pero con humor. A mí me encanta Woody Allen, creo que es genial. Y hoy también pienso mucho. Es una cosa que todos los días me hace pensar. Y me da un poco de escalofrío, me da vertigo. La eternidad, la muerte, de esos parece como un topicazo, un poco cursi, pero no es así. ¿Tú, por ejemplo, crees que te reencontrarás con tus muertos? No. ¿No lo piensas eso? No, yo soy ateo totalmente, no creo para nada en otra vida. En energías o algo así. No, no, no. No se muere y adiós. No, no, no. Fíjate que yo tengo mucha gente que... Mis mejores amigos ya, los tres mejores, los pobres ya se han muerto. Pero a veces pienso, pues mira, ya han pasado el... Ellos no se enteran de nada, ya están en otro sitio. No están malos. ¿Sabes? En Shakespeare, la pregunta de Shakespeare, ¿ser o no ser? That is the question. Esa es la cuestión. Y a veces digo, es que esa no es la cuestión. ¿Qué cuestión hay en ser o no ser? Es mejor no haber sido, casi. La respuesta la tengo. No hay ninguna cuestión, te la respondo. Mejor no haber sido. Bueno, nos vamos a ir a un faro, Nacho Duato. Me gustaría que me dijeras con quién estarías, o encontrarte, reencontrarte... Yo es que creo que un faro se tiene que ir solo, si acaso encontrarte contigo mismo. Pero bueno, ya sé que esto es un pequeño juego, pero me iría con... Puedes estar solo, si quieres, o lo que quieras. Sí, pero ¿sabes? Porque me encanta Stevenson. Entonces yo me iría con Stevenson y que me leyese La isla del tesoro. La isla del tesoro. Claro, sería maravilloso. También podría irme, por ejemplo, con Dvorak y que me tocase el piano Rusalka, que es la sirena. Me encanta el área de Rusalka. Cuando la sirena se enamora de un pescador, claro, el amor es imposible. Entonces en las noches de luna llena, nada hace hasta una roca y se canta un área que es una maravilla. ¿Qué es que suena esa? Pues sería una maravilla, Rusalka. La canción de la luna, la canción de la luna. Bueno, no la puedo cantar. ¿Cantar nunca has cantado, Nacho Duato? Sí, yo canto de todo. Sí, bueno, gospel ya, ¿no? Arrancaste como gospel. Me gusta mucho cantar porque te hace respirar y te hace, ¿sabes? Te calma, me calma mucho, sí. Te hemos oído cantar también sobre la música de María del Marbonet. Sí, sí. Yo canto a veces, voy andando por la calle. Aquí no tanto porque somos más... Más alegres, pero si voy por Rusia y paro en el semáforo y sigo cantando, la gente me mira muy asombrada. Me gusta cantar, tararear. ¿Tienes? Sí, aquí la tienes. Esta es. Y además es el ruso, que es una maravilla. Les encanta el arpa. Imagínate una sirena, pero llena de algas, como con alguna estrella de mar, enganchada en la cola de pescado. Y se enamora de un pescador. Y se enamora de un pescador y entonces, claro, el amor es imposible y entonces está destrozada. Y sale a cantar su desamor a una roca encima del mar. Es que se puede ver, ¿no? Cuando hay luna llena. Luchia Pop es muy buena cantando esto. Y Gundula Javnovich. Es que estos son como las olas. Están, no sé quién es esta, un soprano, ahora la conozco. No es Luchia. Ah, Fleming, buenísima también. Fleming es especial. Es una muy bella imagen. El faro, luna llena, la sirena, el pescador, tú. Stevenson, todo. Stevenson. Un party maravilloso. Ya tienes una coreografía. A mí me hace gracia cuando a veces dicen, es que eres un referente. Yo digo, pero los míos ya se han muerto todos. Mis referentes, Stevenson, Borjak, la sirena. Ahora que dices de referente, ¿a ti te gustaría que fueran a visitar tu tumba otros bailarines y coreógrafos? Yo creo que si me entierran aquí no va a venir a nadie. Siempre has dicho eso. ¿Por qué? Dices que si te enterran en Rusia sí. En Rusia sí. Pero aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque yo he estado en Rusia, porque sé con lo que adoran en Rusia el ballet. Yo tengo a gente, después de la función, que están esperándome a diez bajo cero con una flor para dármela. A mí ya no las bailarines le dan flores, ramos de flores, pero niños y niñas pequeños esperen a que yo salga para darme una flor. ¿Y no sientes aquí eso? No, para nada. No, no, no. En absoluto, no, en absoluto. ¿No te has enfadado con Putin, con lo de Ucrania? Claro que estoy enfadado. ¿Estás enfadado? Yo y la mayoría de los rusos también. Pero, bueno, la guerra es tremenda y sobre todo es increíble pensar que en este siglo, en el 2023 tenemos una guerra en el medio de Europa. Es una animalada. Hay gente muriendo en estos momentos a nuestro lado, ¿no? Pero, bueno, claro, yo estoy en Rusia, yo voy y vengo, ¿no? Y soy de los pocos que se ha quedado y he recibido muchas críticas. A veces me dicen que tengo las manos manchadas de sangre y tal y que cual. Pero yo creo que el arte no tiene nada que ver con la guerra y que los... Y cuando viví aquí en la dictadura de Franco, yo no era mi culpa, ¿no? Y no es la culpa de los rusos que Putin se ha metido en esta guerra tan terrible, ¿no? Y tú habrás bailado, habrás tenido que bailar en rusos y ucranianos. Tengo a 25 ucranianos. Mi bailarín principal es de Ucrania, de Kiev. Y están bailando y es tan normal. No pasa nada. Bueno, que nos vamos a quedar en el faro donde estábamos, que ya tenemos que despedirnos. Aunque ya ves, la conversación nos llevaría por un montón de lugares más. Nacho Duato, ha sido un placer esta conversación. Igualmente. Es un privilegio para mí poder charlar tanto rato contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. El faro con Mara Torres! ¡Gracias a ti. 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 ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! todas. Venga, soy un padre en pandemia. Buenas noches, gentes del faro. Gracias, gracias, gracias. Porque nunca hubiera pensado que mi perro es melómano. Llevamos tres meses en casa con él a locurón diario. Bueno, a locurón por minuto. Y hoy, mientras escuchábamos el faro de ayer, aparte de que nos encanta el espacio de Alejandro Pelayo, ha sonado su piano y el perro se ha sentado, se ha tumbado y se ha relajado. Así que ya tenemos herramienta nueva. Nunca lo hubiera pensado. Un beso, don López Glamour. Una fara de mi cuadrilla vive con su churri en un sitio precioso, en un alto en medio del monte. Un sitio verdaderamente idílico. Bueno, idílico salvo cuando diluvia como si fuese la onceava plaga de Egipto. Os pongo en contexto. Noche de invierno, victoria, lluvia, viento. Mi amiga Irache me dice para subirnos a casa de Pelé López Glamour. Yo no lo pienso mucho, doy el ok y llevo yo el coche. Tremendo viaje de vida, sufriendo consigo que mi coche suba aquellas cuestas que parecían nos llevaban hacia el apocalipsis. Pero ya la vuelta. Me esperaba una etapa del Marquín a Dakar. Me equivoco de camino, echo para atrás y mi amiga empieza a gritar ¡Para, para, para! Había dejado el coche con una rueda al aire en un ribazo. Conseguimos sacarlo de allí con los consejos de su marido al teléfono. Yo al mío preferí ni llamar. Juré no volver nunca más allí. Pero claro que he vuelto, pero haciendo bueno. Un beso, Scaliagour. No os he dicho nunca ni falta que hacía que me fascinaban las películas de J. Vaughn. ¡Ojo! Pero las de Sean Connery. Nunca digas nunca jamás. ¡Ay, madre mía! Cuando dejó de ser 007, pasé de él. Un día, el notario con el que trabajábamos nos dijo que la había conocido en Marbella, jugando al gol y eso. Y nosotras, todas entusiasmadas. Le dijimos, ¿y qué tal? Dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y dijo, pues no es tan guapo como creéis. Le dijimos, jefe, never say never again, jefe. Never, 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 y a never. Para que te enteres. Mara Faria, saludos de Mar de Málaga. Este era un gato que tenía los pies de trapo y la barriga al revés. ¿Quiere que te lo cuente otra vez? Este era un gato que tenía los pies de trapo y la barriga al revés. ¿Quiere que te lo cuente otra vez? El cuento de Nunca Acabar. Soy 10 segundos. Buenas noches. Pues iba a dejar una nota para El Faro Nunca, pero claro, acabo de escuchar El Faro Panda con Alejandro Pelayo tocando el piano mientras Mara recita, con Óscar Jaenada, con De Gato Pardo. Madre mía, qué lujazo de programa. Pues claro, cualquier cosa que yo vaya a dejar me parece una soberana estupidez. Así que nada, calladito, estoy más guapo. Enhorabuena por el programa de hoy y por este lujazo de colaboradores y de invitados que tenemos. Me ha encantado. Un abrazo. Farero del kilómetro cero. Larga vida El Faro. No puedo decir que nunca me ha resultado fácil pensar en alguna idea para confeccionar la nota de audio. La verdad es que siempre hay que acalentarse un poco la cabeza para sacar alguna idea. Unas veces más que otras. Pero que si nunca me ha parecido trivial, por muy simplón que sea lo que se aporte. Por otro lado, me he notado que últimamente parece que asocio alguna canción con el tema del programa. Así que hoy me ha venido a la cabeza la de Nunca llode al sur de California. Ahí os dejo con Albert Jamón. Un abrazo a todos de julio. Adiós. Adiós. Nunca, nunca, nunca pensé que me podían pasar tantas cosas El día de mi cumpleaños, que ha sido hoy, mis 44 Una mala que es ya en Alemania Se me ha llevado el coche la grúa para terminar el día Pero antes ya me había pasado de todo Olé, olé, eh Pues nada, aquí lo llevo con muchas gracias Después de la paqueta de ansiedad que me ha dado hace como un par de orillas Me ha atado, yo era como una niña chica por la calle Con mi ramo de flores que me habían regalado en mi nuevo trabajo Y yo llorando por la calle buscando el coche Digo, es que me estoy volviendo loca y no sé dónde lo ha aparcado Quizás, y calle para arriba y calle para abajo Con mi trufa de champán y mi pedazo de ramo de flores Y hasta que me he dado cuenta de que no De que el coche se la había llevado la grúa Bueno, porque vamos así Felicidades malagueña Menudo día grande, menudo día grande No te ha faltado un perejil Desde hace algún tiempo se ha puesto de moda regalar Lanzamientos de paracaídas Viaje en globo Sobrevolar una zona en avioneta O en helicóptero Bueno, pues a mí que no me regalen nunca Nada parecido Porque lo cambio por un jamón O un fin de semana en la playa Porque yo más alto de un tercer piso Que es donde vivo No subo nunca Os diré más Si voy a un hotel Siempre pido la habitación De la tercera planta para abajo Y cuando viajo en avión Porque no me queda más remedio Me encomiendo a todos los santos Habidos y por haber A mí la altura no me ha gustado nunca Es por eso que mido 1,66 Un abrazo Manuel de Hospitalet Nos ha pasado que cuando conocéis a alguien especial Nunca, nunca, nunca pensáis en vosotros mismos Y siempre priorizáis a la otra persona Eso es muy peligroso Porque luego ha quedado lugar A un desastre Y eso me hace pensar a la canción del último vecino El desastre Un abrazo Soy Jorge desde Francia Yo nunca pensé en el desastre ¿Dónde estás, mi vida? Léeme despacio Léeme de prisa Léeme la mano Léeme la vista Mara, Farero, su equipo Nunca imaginé lo que me podía pasar en el año 84 Recién casado me compro un Sedaritmo de segunda mano Me dicen en el concesionario que le ponga gasoil Que lleva poco y me puede dejar tirado El caso es que me salto por error la primera gasolinera Y efectivamente me deja tirado Pensé que era el gasoil Pero era un primer aviso de lo que se me venía encima Desde ese día no había semanas y no había Alternador, bomba de agua, inyectores, calentador, depresor Y un larguísimo, etc De ahí mi afición por la mecánica Era lo nunca visto Eso sí, nunca le podré agradecer Toda la mecánica que aprendí con él Desde entonces, mis coches nunca pisan el taller Siempre los reparo yo Desde Cuenca, el Farero Motero Elena, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Garantizo al Farero Motero que haremos el Faro Cuenca No ahora, no este mes, ni el que viene Pero sí esta temporada se hará el Faro Cuenca Si no creéis que nos hemos olvidado No, no Todo apuntadito Sí, luego quiero decir cosas Venga, no te cortes No imaginaba Alejandro Que en dos patadas Es decir, en dos colaboraciones Iba a convertir en melómano Al perro de Penélope Galamur Iba a callar la boca al Farero del Kilómetro Cero Que yo creo que por primera vez ha dicho No puedo superarlo de ayer Me callo No, no Desde luego No sé si es el piano, el pijama La naturalidad Las cosas que dice La timidez Sí, un poquito de Verano Azul Un poquito de Segunda Sianza Un poquito del Padrino Un poquito de Serrat Y mucha humildad Qué maravilla Sí, sí Yo creo que no se lo imagina Ya se lo hacemos llegar nosotros Sí, sí No, tenemos un buen Elenco Elenco de colaboradores Antonio Lucas Que se ha desmelena muchísimo Sí Que fue la revolución de la No sé, le fichamos en la tercera temporada Cosculluela con su librería Que nos va a contar la historia del autor de Peter Pan Que es alucinante Que yo no conocía De J.M. Barrí Y luego esta última incorporación Gato Pardiana y Farera Que es Alejandro Pelayo Yo también quiero venir en pijama a trabajar Porque él sí y yo no No, estoy pensando seriamente Y cuando digo seriamente Es importante Es importante Es importante Convocar a la gente el día 13 de febrero En la noche del 13 al 14 Que vaya a venir Convocar a todo el mundo en pijama Por favor, sería maravilloso Yo vendría con el de pelo Así, el de osos Todo Uy, uy, uy Me encanta Y no lo digo en broma Teniendo en cuenta Que aquí ha aparecido la gente con falda Ah, no, claro Bueno, la gente Ha venido quien le ha dado la gana con falda Entre otros Re y Roberto de Madrid Así que Pues pensando ayer Digo, ¿por qué no en pijama? Todo el mundo Nosotras incluidas también Sí, sí, sí Vamos, yo seguro Yo creo que sería El primer programa de radio Que hace una fiesta del pijama En directo Estaría bien, ¿no? Estaría fantástico Lo vamos a proponer También la gente que diga Y unas magdalenas Y un colacao para mojar Sí, sí La gente que es muy animosa Que diga Si estaría dispuesta La que tenga previsto venir Todavía no hemos abierto listas Lo sé que está Todo el mundo un poco nervioso Porque vamos descontando los días Es la madrugada Del lunes 13 de febrero Al martes 14 de febrero De lunes al martes Es una noche difícil Porque igual la gente Trabaja el día siguiente Y tiene que coger el día libre Y sé que nos están Azuzando un poco Sí Pero nosotros estamos también Azuzando la cúpula Sí, sí, sí Que se pronuncie Y que nos diga Cuando abre listas La cúpula siempre la culpable Ya sabéis Nosotras el rebañito Eso Que haremos lo posible Porque lo sepáis cuanto antes Y lo del pijama importante Y lo del pijama Nos ha ido gustando Nos ha ido gustando Bueno, venga Yo voy a hacer Una versión personal Del juego Yo Nunca Que dicen Yo nunca Yo que sé Cualquier chorrada que se inventen Bueno, insisto Voy a hacer una versión Pero muy, muy, muy libre Voy a dedicarle los farolillos A los oyentes Que nunca fallan A los que nunca Se ciñen al tiempo A los que nunca Se dejan un dato fuera Etc, 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 etc Borja, vamos No queremos que nos dejéis nunca Eso es una verdad Como un templo Queremos que estéis Siempre al pie del cañón Sin descanso Sin cese Que ya tendremos tiempo Para descansar Cuando nos vayamos Al otro barrio Dámelo 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 Eso es lo que voy a hacer Justito esta noche Dar Dar del verbo Entregar Le voy a dar un premio A algunos oyentes Por ejemplo A Carmen de Huesca Le voy a dar Un gran trofeo A la farera Que nunca se deja Un dato fuera Oye Ya llevemos El faro goma ¿Qué hacen con toda Esa goma de mascar Que tiramos al suelo Y después de las colillas Es el segundo tipo De basura más habitual Aquí hay Ni veo O el faro bombo Kit Moon Fue el batería Del grupo de rock The Who Famoso este Por sus broncas Y excentricidades Allá por donde iban Allá que la liaban Que me tiene la cabeza Aturdida En una actuación En la televisión estadounidense En 1967 Y como broma Hacia sus compañeros Sin avisar Kit hizo estallar Una carga de explosivos Que previamente Había colocado en su bombo Coño No voy a tela A Tomelloso Le tenemos que reconocer Que es el oyente Que nunca defrauda En el faro Que dedicamos al verbo caer Nos habló de la Viagra Si te se cae el muñeco No uses Viagra Usa Maca O Argarrobina Que Tienen propiedades Como vitamina ABC Antiestrés El riesgo sanguíneo En el que hicimos de soltar Nos salió con una tele nueva Que habían inventado los japoneses Soltar el mando No lo va a poder soltar Nadie con esta tele nueva Que han inventado los japoneses Con 100 aromas Estás viendo Por ejemplo Un café Y te suelta el aroma a café O también Pollo al chilindrón Yo que sé Lo que sea Es una nueva tecnología Una maravilla Y en el faro de ver Hizo un alegato Al reggaetón Que nos dejó flipadas Deberían de fijarse Los que dicen Que los jóvenes Ahora Escuchan músicas raras La recta al bacalao Va a valenciar El chiquitán Chiquititán Tan tan Que tumban Que magia es esta Bueno Que se mire en el ombligo Al cabrero le voy a dar El del farero Que nunca O casi nunca Para ser justa Se ajusta Al tiempo establecido Para las notas de audio Que para los fareros De nueva adquisición Son unos 45 segundos Hoy Queridas fareras y fareros Voy a daros una noticia Se ha muerto La reina de Inglaterra Vaya castañazo Durante días Pues no le falta Un perejil No le falta un perejil No le sobra un verso Y como Llegando otoño Es cuando llegan las castañas Nada mejor que invocar En esa hora de otoño Que soy muy pobre hoy Que por una sonrisa Doy todo lo que soy Y por contra Al guerrero le entregó El premio del farero Que nunca Nunca Se va de madre Cortita Y al pie Nos empeñamos En rellenar El tiempo de planes Como si fuera de goma Y punto pelota Y ya por último Voy a entregarle Obviamente El premio de oro A la que nunca 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 Para decantar A Alicia Bravo por la música Nunca es suficiente Para mí A veces Llega un momento En que Te haces viejo De repente Victoria Plum Un pastelito rico Era Mmm Que bien Que bien Hoy comemos Con Isabel Ay Madre mía Nos estila Ya sé que Nos estila Que te pongas Para cenar Jazmines En el ojal Pero a mí Plin Yo duermo En picolín Anda Anda Mira ¿Eh? ¿Te parece? Buenas noches Falleros Yo es que creo Que estamos haciendo Desde hace mucho tiempo Un programa de humor Sin pretenderlo O pretendiéndolo O pretendiéndolo Yo lo pretendo Vamos Y lo ansío Estaba pensando Que fíjate Para mí Carmen de Huesca Es la nueva Santi de Madrid Sí Sí, sí Podrían llevarse Fenomenal No sé Podrían llevarse Muy muy bien Es la WIPI ¿No? WIKI Santi Ahora WIKI Carmen Y después Pilar de Zaragoza Que no has incluido aquí A la que quiero hacer Una mención Una mención Es una de nuestras Falleras más aplicadas Porque entre o no Entre su nota de odio Ella Todos los días Deja una nota Bien documentada Bien leída Que podría sustituir De alguna manera A Diego ¿Te acuerdas? Diego Que era tan aplicado También Que cogía todas las preguntas De la promo Y la respondía Una a una Y luego lo que decimos Aires nuevos Por ejemplo Tomelloso Que se está convirtiendo En un personaje Hoy con Marilyn Monroe Me encanta Porque seguimos Como la misma técnica Yo creo que cogemos El tema del que queremos hablar Y vemos Cómo lo podemos encajar Con la cuñita publicitaria Que sea O sea Dices El faro Soltar Pues mira No vas a soltar el mando Con esta nueva tele Que huele Apoyo al chilindro Exactamente Y punto pelota Exactamente Seguimos una técnica Muy parecida El faro nunca Me canto Una de Marilyn Monroe ¿Por qué? Que si no Que no dice la palabra Nunca en la letra Porque me da igual Porque nunca pensé Que lo haría Y lo hago Exactamente Exactamente Es un auténtico personaje Y luego estamos encontrando Auténticas joyas Me ha gustado mucho La cocinera de la escuela La que decía Los hijos te lo cambian todo Todo lo que has dicho Uy mi hijo nunca Tu hijo nunca Sí Y la malagueña de Alemania Que tiene también mucha gracia Bueno hay tantos No sé Podríamos hacer todos los días Un nunca Bueno a ver Cosas importantes ¿Qué tienes por ahí? Pues ayer te dije Que te iba a traer Este sarahito Que montamos En el faro Sabiduría Sabiduría popular Sí En el faro Que hicimos en Tudela Con el chiringuito Que montamos Con David Trueba Y Luis Alegre Recitando No tenéis ni idea Juzgáis las cosas Sin escucharlas Esta letra No se ha escrito Una letra mejor que esta Es prodigiosa Nadie puede escribir esto Escuchad Y entonces con esa voz maravillosa Como si estuviera recitando A Lope de Vega Abrió el libreto Y dijo Macarena tiene un novio Que se llama Que se llama De apellido Vitorino Fantástico No se puede hacer mejor Y decía Una cosa buenísima Que tenía mucho sentido El amor decía Lo que yo me pregunto Es como esto Podría no haber tenido éxito Totalmente Gente que desprecia Estos temones De verdad Mira Cetacana Que se está forrando Ahora Con estas cosas Tenemos llamada Para el suena la vida Atención Con una apuesta nueva Hombre Que yo digo Pero a la gente Que se le ocurre ya Si se ha dicho de todo Y nada es Tendremos que adivinarlo Pues no sé si el lío Del deslío Del Antonio Mas Que quiere quitarse El copyright Eso me ha hecho mucha gracia Quítame Que yo no he dejado Este suena la vida Si pudieras quitarme el nombre Yo me quedaría más tranquilo Dice Pues tenemos una nueva apuesta Para la suena la vida Que escucharemos Después del informativo De las 3 de la mañana Vale Te puedo traer a Clásica Pop Que me divierte mucho Esta cosa de Nunca digas nunca Y de repente la vida Te escupe en la cabeza Yo siendo anarquista Dije Nunca me casaré Y me casé por lo civil Cuando me divorcié Dije Nunca me casaré Y me casé por la iglesia Y hice el cursillo Un cura mayor muy enrollado Me casé con traje Y el pelo rojo Soy punky Con música en el órgano De Imaging Y de John Lennon Y música de los Beatles Me casé por la iglesia Porque la ceremonia Me parecía estupenda En la iglesia había El cura mayor muy enrollado Y el joven Que no le hizo gracia Mi pelo rojo Y la música Imaging Y nos casó el cura joven Yo sigo siendo anarquista Pero me gustó la ceremonia Y utilicé a la iglesia Soy Clásica Pop Claro que sí, hombre ¿Por qué no? Con su Imaging ¿Te gustan mis principios? Pues tengo otros Tú no te agobies por eso Venga Elena Adiós Hasta mañana El Faro Con Mara Torres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abriremos esta última hora Con este temazo de los Smiths Que es este grupo de Manchester Que solamente existió Durante cinco años De 1982 a 1987 De 1982 a 1987 Publicaron cuatro discazos Y nunca más Esta canción Esta luz que nunca se apaga Como la de Los Faros Está considerada Una de las canciones De amor trágico Más profundas Nunca escritas Y una de las piezas Y una de las piezas poéticas Más importantes De la música popular Contemporánea Tanto que han sido grabadas Más de 20 versiones En varios idiomas En varios idiomas A los Smiths Les han pedido Miles de veces Que vuelvan Pero parece que Morrissey Ha dicho que no Que no hay oferta Que valga Que sigue en solitario Y que nada Que no hay Eulogio ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Vaya regalo Con los Smiths Menudo regalazo Para darte la bienvenida Pues ya que me dice Lala Que tienes una apuesta nueva Digo bueno Pues entonces Abrimos a lo grande Con él Pues la verdad que sí Es que es un regalazo Este es mi grupo favorito De verdad Sí, sí Totalmente Totalmente Voy a subirla un poquito La música Y me regalasen Esta canción Nada más abrir Mi llamada Ay, qué bueno Ay, Eulogio Tengo todas mis esperanzas Depositadas en ti Fundamentalmente Porque yo creo que este Suena la vida Ya no Ya no nos puede liar más Teniendo en cuenta Que Antonio llama Y dice Que me quitéis el nombre Del Suena la vida Que no quiero que se me vincule A este A este desastre Sí Y la verdad que me tenéis Desde el lunes Con, bueno Con las hormigas En el estómago Porque llamé el lunes Nerviosito Así lo tenía claro Y ayer no pude Y hoy con la pista Que ha dado Porque creo que Que lo tengo en la mano Ah, sí Tú sabes Que eso lo decís todos Sí, sí Pero en este caso Después de la pista Que ha dado No Quizás me borre Del faro Por ahí Creo que va El señor hoy Porque Antonio Me parece Que lo que ha dicho Es ¿Qué ha dicho? ¿Hay una forma más manual De hacerlo todavía? ¿Qué es lo que ha dicho En la pista? Que a ti te ha Sí, exactamente Hay una forma más manual De hacerlo Y la verdad que sí Pero en este caso Es electrónico, ¿no? Es que me hacéis Es que me hacéis un lío Me hacéis un lío Entre todos Porque Hay una forma Aún más manual De hacerlo Que manualmente Que no uno puede entenderlo A ver Pon el sonido Pon el sonido, Borja Bien Vale Bien Yo me imagino Que si es manual También va a hacerlo Porque se te van Las pilas O aprendiendo La batería Y recurres Al lapicero Y ahí en el lapicero Pues tienes Una goma Normal de borrar Pero yo creo que es Un borrador electrónico ¿Un borrador electrónico? Sí Mira que el otro día En la ventana Una de las invitadas Al programa De Francino Dijo algo así Como un sacapuntas Electrónico No, no, no Y yo Y dice Francino Pero eso existe Digo hombre Está todo inventado Casi todo Pero si alguien dice Un borrador electrónico Yo digo Está todo inventado Menos eso No sé si lo has visto Alguna vez No No, no Es como el recortador De pelo De los oídos O de la nariz Sí Pero en vez de llevar La cuchilla Pues se le mete El cilindro de goma Y va dando vueltas Gira, gira, gira Y puede ir borrando Para sacar detalles Los dibujos Como los digotes De un gato Los pelos Del cabello De una persona Sí ¿Tú por qué lo sabes? Es que lo tienes Soy licenciado En Bellas Artes Y doy clases De pintura Y trabajo también Anda, anda, anda Eulogio Me ha parecido Oír unos aplausos Pero es que yo No me fío Nada de este equipo Yo a mí me ha parecido Oírlo Pero ya sabes Que no me fío Nada Porque a veces Dicen un sí A veces dicen un no A veces han equivocado A veces hay Que no era Lo que quería decir Entonces Vale, vale Borja Céntrate Por favor Borja Te lo pido De corazón Es un borrador Electrónico Y se va a llevar Eulogio El suena la vida ¡Olé tú! ¡Bravo! ¡Olé tú! ¡Eulogio! ¡Hombre! ¡Oh, hombre! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Hombre, nos faltaba Un licenciado en Bellas Artes Para que dijera Que exactamente Es un borrador electrónico Un instrumento Que Algunas Como yo Acabamos de saber Que existía Mi equipo un poco también Yo creo Porque no Era un sonido Del todo inesperado Para nosotras Pero vamos a escuchar Como lo dejaba Antonio Atención, atención Se ha detectado Una farincronía Resulta que ayer Escuché un sonido Súper peculiar En el taller de pintura Y pensé que sería Un suena la vida ideal Para quebrarse la cabeza Durante un largo tiempo ¿Lo escucháis? ¿Qué creéis que es eso? ¿Un aparato del dentista? ¿Una batidora? Pues no Eso que suena Es una goma de borrar Eléctrica Y se utiliza para resaltar Los blancos En dibujos a lápiz No he podido resistirme A revelarlo Porque es que esta coincidencia La tenía que compartir Con vosotros, fareros Un saludo desde Granada De un Antonio más Atención, atención ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Eulogio? ¿Cómo te quedas? Otente y, bueno, ya te digo Tenía el gusanillo desde el lunes Ya, ya, ya Vamos a darle a la ruleta A ver qué regalo te queda ¿Te toca? ¿No madrugas mañana, Eulogio? Lo digo por meternos un poco de prisa Bueno, no, un poco más tarde me levanto Te levantas tarde Bien, bien Pues dale a la ruleta, Borja La cama voladora No, no te podía tocar otra cosa Te la merecías la cama voladora Porque es el premio imaginario más deseado Así que voy a entregártela Entonces llega ese paquete enorme A casa Lo abres Y es una cama voladora Está en la puerta de casa Dime Dime Si te subes con lo puesto A la cama voladora Si te vas con alguien Si te llevas maleta Cuéntame cómo vas en esa cama Eulogio Pues mira, me encantaría ir con mi sobrina pequeña Triana Que le encanta Pasar conmigo ratos Hablando de viaje y demás Y entonces pues me iría con ella Pues a viajar por el mundo con esa manta ¿No has hecho ningún viaje con ella largo todavía, Eulogio? Largo, largo no No Venga, imagínate que te vas a hacer el viaje largo con Triana Sí ¿Qué destino sería? Pues no me importaría irme por las Américas para conocer las rutas mayas Para viajar incluso hasta el fondo de Sudamérica y llegar hasta Argentina y el Perito Moreno El Perito Moreno ¿Nos vamos a Perito Moreno? ¿Qué te parece? Pues sí Nos vamos a Perito Moreno Entonces hay viento en el viaje Vas con Triana Bien abrigados los dos Sí Llegas a ese lugar En el fondo del mundo En la otra parte del mundo Sí, totalmente Lleno de hielo Con los glaciares Y entonces Haces lo que se hace en los barcos de la zona A Triana le pones un vaso de agua con un trocito de hielo Y le dices eso de Este hielo tiene más años de los que puedas imaginar Tiene millones de años este vaso de agua que te vas a beber ¿Qué le contarías del mundo a Triana? Eulogio, ¿qué le irías contando del mundo? Del mundo Pues que lo protejamos Y que defendamos la naturaleza Que es lo que nos queda Para dejarle un legado Mucho mejor de lo que hasta ahora le hemos dejado La verdad Que se acabe En un mundo sin guerras En el que disfrutemos de la vida De una manera más sencilla De lo que nos lo ponen Ella que estaría con los ojos como platos ¿Cómo nos describes a Triana? Uy sí Tiene unos ojos grandes Preciosos Y con sus mofletes colorados Como se le ponen a ella Y bueno Disfrutando con su título Vamos a poner a Triana un gorro de punto Y abrigarla bien En esa cama voladora Viendo eso El hielo inmenso Entre blanco y azul El agua ¿La llevarías abrazada? Eulogio Uy sí Claro Un abrazo grande Inmenso Y los dos mirando Pues esos bellos paisajes ¿Qué viaje? Pues díselo Dile Triana Cuida el planeta Triana Observa lo bello Inmenso De nuestro planeta Y cuídalo Es lo que tenemos Es lo que nos hará vivir De una manera más plácida En este mundo Eulogio Muchas gracias Disfruta de tu viaje Y buenas noches Nunca amará Pensé que podía hablar contigo Porque te sigo desde tiempos Y me voy a decir Cuando Hablar por hablar ¿Sabes? Y mira ahora Nos vamos al Perito Moreno Y nos vamos al Perito Moreno Ah por cierto Y si me dejáis un consejo Para esta noche Y la canción de Natalia Lafourcade Que nunca imaginé O como era el título Algo de Nunca imaginé Que fuera así Sí La teníamos prevista Para hoy No sabía Que la teníamos prevista Para ti O sea Arrancas con los Smiths Te vas al Perito Moreno Con Triana Y cerramos con Natalia Lafourcade No se puede pedir más Muchísimas gracias Y a seguir con el faro Que soy fantástico Una noche Una noche gloriosa Eulogio Genial Gracias Buenas noches Adiós Adiós Mara Un beso La ponemos luego La ponemos luego Que estamos con esta música Muy bien En ese espacio Recorriendo el planeta En esa cama voladora Y porque tengo aquí ya A Julia Julia ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Te da envidia ¿verdad? El viaje Me voy a viajar En un momento A mí también Un poquito de envidia Me ha dado también Pero no podía yo imaginar Nunca que tuviéramos Un borrador Electrónico Yo lo sabía Desde el primer día Es que lo saqué yo Y entonces le dije Alala Hay que intervenir Este Este suena a la vida Hay que ponerlo en el faro goma Es verdad que era una broma Que solamente íbamos a entender Nosotras Pero nos hemos estado riendo Todo este tiempo Sobre todo en el faro goma Estrenamos este suena a la vida En el faro goma Claro Claro Las famosas ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Farincronías Farincronías Pero esta la forzamos un poquito Sí, no pasa nada Aquí, oye Bueno, pues este viene perfecto Para el faro goma Yo quería que se diese esa pista Pero no hace nada Bueno, ha estado muy bien Lo hemos disfrutado mucho Ha sido un deslío Pero es que al final Siempre merece la pena Esperar un poco Para resolverlo así Y a ti En el rompeolas del nunca ¿Qué se te ha ocurrido? Pues a ver Se me han ocurrido muchas cosas ¿No? Pero lo que he terminado haciendo Ha sido Poner en el archivo de la SER La palabra nunca Sí Rastrear las 69 páginas Con sus decenas de audios 69 páginas hay Con la palabra nunca En el archivo de la SER Sí, con sus Pocas me parecen Pocas me parecen Teniendo en cuenta Que igual hay 50 archivos En cada página Exacto Pues todos ellos Los he escuchado Y entonces He visto de qué forma Los políticos pueden llegar A manosear esta palabra Solo te digo Que claro He escuchado tantos audios Con la palabra nunca Que he llegado a localizar Al rey de los nunca Es decir Al político más empeñado En decir que algo No había pasado No había pasado igual antes Inténtese por parte de todos Buscar soluciones Y sobre todo Nunca diga nunca Jamás Nada Ya veremos Como van avanzando Aitor Esteban Sabía lo que decía Cuando en el Congreso Pidió a sus señorías Que nunca Dijesen nunca Porque en política El adverbio Está requetemanoseado No la vamos a aceptar Nunca Nunca Va a renunciar En estos momentos Cataluña Tiene en marcha Más obras Más inversión pública Que nunca Nunca se han estado Tan presentes Las dos Españas Como ahora Nunca Cuando gobiernas Tiendes a decir Que las cosas Nunca han ido mejor Le pasaba a Rajoy Con el estado del bienestar Aquí está El estado de bienestar español Funcionando Mejor que nunca Y le pasa también A Yolanda Díaz Con los datos del paro Nunca En la historia De la democracia española Nos habíamos encontrado Con una reducción De semejante intensidad Cuando estás en la oposición Pasa lo contrario Nunca has visto Las cosas Tan mal España era un país Que había salido De la segunda división europea Y España Ha vuelto dramáticamente A la segunda división europea Nunca nadie Hizo tanto daño En tan poco tiempo Aznar Con las gafas De pesimista puestas Detrás de los Nunca Siempre hay matices Ayuso no quiso nunca Acabar con su líder Con Pablo Casado No hay Como se ha dicho Ni ha habido una guerra A Ayuso Casado Porque yo nunca He pretendido sustituirle Francisco Camps Pagaba sus trajes Pero es que nunca Pedía tickets Y es que además Habitualmente nunca Pido tickets No he pedido tickets Nunca de nada Y Soraya Sánchez De Santa María Nunca puso a Verde A Cospedal Ni a ninguno de los suyos Y yo nunca voy a Criticar A ningún compañero Hay nuncas Que consiguen Sorprendernos Buceando en el archivo Puedes encontrar A Alberto Ruiz Gallardón En una confesión De lo más extraña Para un pleno En el Congreso Nunca 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 He probado el cannabis O puedes encontrar A Rafa Hernando Explicando por qué Nunca va a ver El exorcista Yo no soy muy De ver películas De miedo Y de terror Y esta precisamente Es una de las Que nunca he querido ver Porque vi una vez Tiburón Y ya tuve dificultades Para meterme en el mar Para bañarme durante mucho tiempo ¿Sabe usted? Frases que por alguna razón Se guardan en la hemeroteca De la SER Para la historia Pero gracias a ese archivo Podemos encontrar A un rey De los nunca en la política ¿Sabéis cómo estoy? Estoy Como nunca Como nunca estoy Es un título Que seguramente Hasta él mismo desconocía Pero Mariano Rajoy Encabeza el ranking De uso de este adverbio Porque él Siempre está mejor que nunca Estoy mejor que nunca Porque hemos ganado Las elecciones municipales Y es de los que nunca Renuncia a nada Tirar la toalla nunca Pero todo rey Tiene su reina Y aquí no podía faltar Este bis Le acabo de entregar El premio A la reina Sofía A mi suegra Y yo creo que nunca La palabra suegra Ha sonado mejor ¿Verdad? A mi suegra Desde luego Sin querer que se me pegue La exageración política Me atrevo a decir Que nunca volvimos a ver Tanto derroche de amor Hasta lo de la suegra Me parecía que lo que más Me había llamado la atención De este Rope Olas Era lo del cannabis A punto de que Nunca he probado el cannabis Pues era una pregunta Que se le hizo en el congreso Se le dijo a Gallard ¿Pero usted nunca Se ha fumado un porrito? Pues no Nunca he tomado cannabis Pero Me parece más sorprendente Que el archivo De la cadena SEL Tenga guardada Una frase de Rafa Hernando Diciendo que nunca Va a ver el exorcista Porque tiburón Le provocó miedo al mar Bueno Pues es una cosa Que es divertido Encontrar en el archivo Porque está ahí Y no lo sabemos Para que salga El rompeolas Y nos ríamos Venga Que noche Que noche Hasta luego Julia Hasta mañana Venga Que nos vamos a la librería Que quiero que nos cuente Cosculluela La historia Del autor de Peter Pan Eva Construyuela ¿Qué tal? Buenas noches Hola Mara ¿Qué tal? Buenas noches Estaba pensando En la entrevista Que he tenido Al principio del programa Con la Yaya Mari Carmen Y su nieto Héctor Y estaba precisamente pensando Que el libro Que has traído Se puede compartir Entre abuelos y nietos De hecho Se ha compartido Toda la vida Entre abuelos y nietos Eso es Y qué gusto da además Encontrar una lectura Que se puede compartir Y que cuando luego ya Cuando eres mayor Y irás con ella de nuevo Te lleva a tu infancia Y te lleva pues eso A tus padres A tus abuelos A ese recuerdo De cuando te contaban cuentos Y tú eras pequeño Y yo creo que eso es Uno de los recuerdos Más bonitos Que se pueden tener De los libros Aunque tengo que reconocer Eva Cosculluela Que yo A Peter Pan Le conocí en la película De Walt Disney Es luego cuando supe Que había un libro Pero muchos de nosotros Conocimos Peter Pan Y el país de nunca jamás Por la película Que hizo Walt Disney Del libro de Barry Pero tú querías hablar Del libro Sí, claro Hablar de ese país De nunca jamás Y del libro De Peter Pan Que bueno Sabéis que ese país De nunca jamás Es un territorio Mágico Inventado por J.M. Barry Para su historia De Peter Pan Que era ese niño Que no quería crecer Y que vivía En esa isla Mágica Con el hada campanilla Y con los niños perdidos Que eran unos niños Que vivían ahí En esa isla Que tenían todos Compartían una peculiaridad Y es que no crecían Por tanto No tenían que afrontar Ninguna de las responsabilidades Y de las tareas Que tienen que asumir Los adultos Entonces imagínate La vida en la isla Era pura libertad Pura fantasía Diversión Pasarlo muy bien Lo que contrastaba Con ese mundo De los adultos Gris y aburrido Lleno de reglas De normas Y de obligaciones Entonces bueno En esa isla No solo viven los niños Vive también Piratas Con el Capitán Garfio A la cabeza Que es un poco La némesis De Peter Pan Y fíjate Tú decías Que conociste a Peter Pan Ya en la película De Disney En lugar de Con el libro Y al libro Llegas después Y yo creo que eso Nos pasó a muchos Porque es uno De esos libros Como El mago de Oz O como Alicia En el país de las maravillas Que presuntamente Son infantiles Pero en realidad Son textos Muy complicados Y muy densos Llenos de símbolos De referencias De claves Secretas Que no entiendes bien Claro, claro Eso es Y la película Te lo hace muy fácil Claro Sí, porque saca ahí Digamos que extrae Lo más sencillo Para que los niños Comprendan la historia De principio a fin Y luego ya Cuando lo lees Y cuando lo puedes leer Más veces Más mayor Tiene como muchas capas De lectura Y en cada una Entenderemos cosas diferentes Porque también Pues dependerá Mucho de nuestra De nuestra experiencia vital Y de nuestra madurez Como lectores De hecho Mira, escuchándote Y recordando Peter Pan Estaba pensando Que cuando eres niño Lo que quieres es crecer Eso es Entonces, si no nos lo explican bien Y eso lo descubres De adulto O de adulta Tú, claro Eso no lo verías Como una fantasía Lo de querer ser niño Toda la vida Porque en realidad Cuando eres niño Y pequeño Lo que quieres es crecer Es cuando eres adulto Cuando te das cuenta De lo feliz que eras Siendo niño Pero bueno Si quieres hablamos luego De síndrome de Peter Pan Que sé que también Querrías comentarlo Cuéntame Eva Cosculluela ¿De dónde surge la historia? O sea ¿Cómo se le ocurre a Barry? Pues mira Es una historia muy personal Barry era muy amigo De un matrimonio Que se llamaba Lewelin Y Barry se divorció Y después de ese divorcio Se quedó como muy solo Y necesitaba compañía Entonces los visitaba Muchas tardes en su casa Se encontraban en el parque En los jardines de Kensington En Londres Y esta familia Lewelin Tenía cinco hijos A Barry le encantaba Estar con ellos Y les escribía Pequeñas obras de teatro Que luego representaban Todos juntos en casa Les escribía cuentos Inspirados en ellos Entonces uno de ellos Una vez se puso enfermo Y Barry le escribió Una historia Que tituló El pajarito blanco Y esa fue la primera vez Que Peter Pan Apareció en la literatura En un texto escrito Anda Es muy gracioso Porque de momento No era todavía El gran personaje Era un personaje pequeñito En una historia Que no tenía nada que ver Con Peter Pan Ni con el reino Nunca jamás Ni nada Luego Este matrimonio Los Lewelin Murieron muy pronto Además murieron Los dos de cáncer Pero con muy poca diferencia Y dejaron a los cinco niños huérfanos Y la relación que tenían Era tan estrecha Que Barry los adoptó A los cinco Y se convirtió En una especie de padre Adoptivo de esta familia Me sale decir ¿Pero qué me estás contando? Bueno, hay que ser muy generoso Para hacer eso Para de repente adoptar A cinco niños Como Criarlos como tus hijos De alguna manera Es todo Es todo Porque parece que este matrimonio Adopta a Barry Cuando se queda solo Se divorcia Le incluye dentro de la familia Y luego es él Quien acaba adoptando A los niños Les devuelve un poco Ese cariño Que le han dado antes Es verdad Qué bonito verlo así Total Que entonces Escribe Peter Pan ¿O qué? Sí Bueno, a partir de ahí Yo creo que Barry Percibió que ese personaje Tenía mucho más potencial Que esa pequeña historia Y fue ampliándola Fue trabajándola Hasta que la convirtió En una obra de teatro Que se estrenó Por primera vez En los teatros londinenses En 1904 Fíjate si hace tiempo de esto Y seguimos teniendo El personaje tan vivo Y tan presente ¿Cómo fue por otra parte La infancia de Barry? ¿Qué relación tenía Él con sus padres? Pues mira Él vivió una infancia Muy traumática Porque eran diez hermanos Algunos de ellos murieron Porque la mortalidad infantil Él nació en 1860 A finales del 19 La mortalidad infantil Era alta Pero sobre todo Vivió una circunstancia Que afectó mucho a la familia Y es que cuando Él tenía seis o siete años Uno de sus hermanos Murió en un accidente Mientras estaba patinando Tuvo una mala caída Y murió Y eso causó Que su madre Sufriera un trastorno mental Primero una depresión grave Que fue derivando En una enfermedad Y eso la llevó A repudiar a su hijo Que no querer saber Nada de él Entonces Barry Creció Sintiéndose no querido Sabiendo que su madre No lo quería Su padre era un señor Victoriano Como muy distante Y muy severo Con lo cual Él creció con una Carencia afectiva muy grande Y eso le provocó Una enfermedad nerviosa Que afectó a su crecimiento Fíjate que llegó a medir Uno cincuenta Y ya no creció más Y eso además Y eso le provocó Un complejo muy grande Después Claro Y por eso Él describe Este niño Que no quiere crecer Pues yo creo Que esa es una De las razones Sí Porque él Su infancia La pasa Estando muy solo Entonces él ve Que es un niño Pero que a la vez Ya tiene como que Abrirse la vida El solo Pasó en la vida El solo Porque Pues eso Su madre no quiere saber nada El padre está a otras cosas Entonces yo creo Que él percibe Desde muy jovencito Que eso de crecer Y de ser responsable Y tener obligaciones Es un horror Y que a lo que le gustaría Ser un niño Como los demás Pasarlo bien Jugar como los demás Y de alguna manera Solo marca para después Escribir esta historia Hablábamos antes Al principio De la librería Eva De esto Que tiene que ver Con ser un niño Y no entender Un libro Con la simbología Que tiene Peter Pan Y el país de nunca jamás El cine de repente Nos lo hace entender Los dibujos animados Nos lo hace entender Mucho mejor Y luego Y decía lo de la simbología Porque está Y ahora parece que lo entendemos todo Ese síndrome de Peter Pan Que está Es una patología Médica Estas personas Que no quieren crecer Que tienen miedo A las responsabilidades Y a los compromisos Eso es Fíjate la potencia Del personaje Que de repente El protagonista De una historia Presuntamente para niños Acaba siendo tan importante Y siendo Teniendo tanta influencia Que da nombre A esta patología Que lo contabas muy bien Este miedo A asumir compromisos No querer tener responsabilidades No querer cumplir las normas Que se asocia A no querer crecer Porque claro Eso se asocia Con la vida adulta Con la madurez Y es pues como Una especie de inmadurez Que te hace Querer vivir De una manera más libre Y con menos cargas Así que Me parece que es muy importante Que un personaje literario De un libro Que estaba pensado En ser una historia Para niños De repente Denombre a un síndrome Que describa Una patología Que existe Sí A mí todavía me parece Más increíble Y perdona que lo resuma así La vida de Barry El creador Y el inventor De Peter Pan Y el país de nunca jamás O sea que fuera un niño No querido Por la muerte traumática De un hermano suyo patinando Que no creciera Que siempre quedara En uno cincuenta Y eso le causara Ese complejo Que el divorcio Le hiciera sentir Aún más solo Y se fuera A esta familia Con cinco hijos Que los padres Acabaran muriendo A edad temprana Y él adoptara A los cinco Pero es que el remate Es que creo que Todos los derechos De la obra de Peter Pan Los tiene un hospital Sí Un hospital pediátrico Precisamente Estaba tan concienciado Con la infancia Y con la falta De recursos Para los niños Que Barry dejó Estipulado en su testamento Que todos los derechos Que generasen Las ventas de sus obras Fueran donados A un hospital pediátrico Que se llama Great Ormond Y de hecho Mientras estuvieron Sus derechos en vigor Fue así Los derechos mundiales Iban para ese hospital Ya sabes Los derechos caducan Cuando pasan Unos años Después de la muerte Del autor En Inglaterra En ese momento Eran 50 Cuando Cuando él muere Y entonces En 1987 Caducaban esos derechos Pero El gesto Era tan bonito Y tan especial Que el gobierno británico Hizo una No sé si una ley O un Hizo un mecanismo Que protegía Estos derechos Para que el dinero Recaudado Siguiera yendo Al hospital Por lo menos El recaudado En toda la Unión Europea Fuera de la Unión Yo creo que ya Esos derechos Están libres Pero Todos los ejemplares De los libros Que se venden En Europa Ese tanto por ciento De los derechos De autor Va para el hospital Ese hospital pediátrico Que Barry Estipuló Eva Cosquiola Me ha gustado mucho Que hayas traído La historia del autor De Peter Pan Qué bien Y cómo se gestó todo Te lo agradezco Abrimos librería La semana que viene Muy bien Un beso Un beso Chao Chao El faro Con Mara Torres Paloma ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Me cuentas Una farinconía nueva? Ah Es que ya se me olvida No Sí, sí Que nos ha pasado Vamos a ver La entrevista Oscar Janada Que hicimos El gato pardo Él Me contó Que noviembre Había sido Su película Fetiche Nos lo contó Que es la película Por la que todo el mundo Reconocía En toda América A Oscar Janada A pesar De los grandísimos Papeles universales Que después Ha interpretado Y de las grandes figuras Que eso Tampoco lo hemos remarcado Mucho En la entrevista de ayer Con las que ha trabajado Desde Robert De Niro Blablabla Digo farinconía Y entonces esta tarde Viene Paloma Con todos los oyentes Y me dice Pues tú no sabes Que Fernando Guayar El compañero De De la serie de Luz Miguel No fueron compañeros Pero los dos trabajaban En la serie de Luz Miguel ¿No? Tiene un vínculo Con noviembre Cuenta el vínculo Vamos a ver Resulta que Cuando Fernando Guayar Vino aquí al faro Contó Que Viendo la película De noviembre Protagonizada por Oscar Janada Viendo el personaje De Janada Dijo Yo quiero ser actor Viendo esa escena Que le pusimos a Janada El de quiero cambiar El mundo Y entonces Es que además Es especialmente bonito Claro Como ellos Los dos personajes Tanto de Janada Como de Fernando Guayar En la serie Luz Miguel No coinciden En la línea del tiempo Entonces No tuvieron oportunidad De conocerse Y Fernando Cuando estuvo aquí Lo dijo Oye Me hubiese encantado Decirle a Janada Que soy actor Por esa película Y ocurre esto Ayer estuvo aquí Janada Entonces Recuperaremos ese momento De Fernando Guayar En el faro Y lo escucharemos aquí Sí 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 Vale Tu calle Tu barra Gran vía A la palabra de hoy Nunca Hasta ahora de juego Nunca Hay mucho salseo Hay mucho salseo Y luego Un matiburrillo de ideas Porque estos temas Son muy densos Pero bueno Me deja mucha conversación Que es lo que a mí me gusta Así que vamos Al Nunca estar de si la dicha es buena Y al No decir Nunca ¿Sabes? Nunca Nunca digas Nunca Exacto Nunca digas nunca Eso Nunca digas nunca Nunca caes en la calle Yo a mí se me pasa Que nunca haré X cosas Algo que no quiero hacer O yo nunca volvería con mi ex A ver Es que para mí La palabra nunca es como muy fuerte En plan Como que nunca podré llegar a no sé qué Como malas vibras Para mí Sí, es verdad Es como muy negativo El nunca Yo nunca conseguiré mis sueños Por ejemplo Es como una palabra Que apartamos un poco De ahí Por ejemplo Has tenido una pareja Y te dice Es que yo nunca te mentiría Y es que no digas eso Porque a lo mejor Con una tontería Sí que lo has hecho Aunque no sea algo malo De verdad Yo creo que te limita la palabra Yo ya uso ya el ahora o nunca Y ahora es ahora La vida es una ¿Qué te ha hecho? Porque eso es un proceso Hasta llegar a ahí Claro, claro Yo lo he hecho por más cosas Que han pasado en mi familia En cercanas Y lo que he vivido todo este tiempo O sea, yo estuve en Chile Estudiaba Y ahora Estudié dos carreras Y ahora llegué a esto Y ya, ¿sabes? Estoy estudiando acá Y me quedo acá Y ya Y es lo mejor que me ha pasado Probablemente Con 30 años Y no he hecho nada de mi vida No puede ser Tengo que hacer algo Así que es como la regla Que me he puesto ¿En qué estás ahora? Estoy en hacerlo todo Todo lo que puedo hacer Lo hago Y ya está Nunca tarde Si la dicha es buena Te la lía una vez Te la lía dos Yo creo, ¿eh? Y hay veces que con las relaciones Así de amistad Y eso Yo creo que hay un punto De no retorno Aunque te pida perdón Una persona Si ha pasado algo así Muy trambótico O lo que sea Yo creo que No te vuelves a sentir igual Con esa persona Sí que es verdad Que si una persona Que en el pasado No hemos terminado bien Pero tampoco quiere decir fatal En una situación normal Si ahora vuelve a mi vida Y ha cambiado su personalidad Y la mía también Creo que sí que podría dar Otra oportunidad Si lo que me viene a aportar Es bueno Siento que la gente cambia Pero cambia A lo largo de mucho tiempo Y muchos años Y también esto de Vuelvo a los tres meses Vuelvo a los seis meses He cambiado He cambiado No A mi gano ¿Cómo me quedo con lo de Nunca cagues en la calle? Claro 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 Pero nunca digas Nunca Nunca Venga más Segunda parte Pues a eso Al salseo A lo que nos gusta Y vamos a centrar ahora El nunca En el amor Es que yo la relaciono mucho Con el amor No pues cuéntame Cuéntame con el amor A ver Lo dejo con esta persona Nunca más voy a estar con nadie Y nunca más me voy a enamorar de nadie Y a la semana A lo mejor he conocido a una persona Que sí que me ha llamado la atención Y puedo tener otra vez Esa misma sensación Con otra persona Nunca más haré esto Y luego ¿Os pasa que volvéis a caer? Sí ¿Con qué os ha pasado? Con los hombres Literal ¿Qué tipo de hombres? ¿Con qué hombre te ha pasado esto? A ver Pues Con el típico de Buah Yo puedo salvarle Yo puedo cambiarle Y acaba siendo su madre 2.0 Millones de veces Millones de veces No sé qué me pasa Que siempre caigo en la misma mierda No Yo tengo la puerta abierta completa Siempre En plan Si estoy muy enchocha Y me gusta mucho Muy malamente Permito cosas Que a lo mejor No hay que permitir Pero eso Hay que trabajar Es porque tienes Un poco de fe ¿No? En plan Venga va Esto no va a volver a pasar Y luego pasa Claro Como en algún momento Por algo creíste en esa persona Y luego dices Ya, ya O sea Por algo entré aquí Y no querés salir ¿Por qué? Por algo Pero ese algo no existe Pero luego Lo que habéis dicho ¿No? Nunca volvería con mi ex ¿Qué me decís? Mayor reciente O sea Yo de verdad dije que no Que para nada ¿Qué pasó? Para que tú dijeras No quiero Pues no sé Es que fue muy fuerte O sea Me hizo Por así decirlo Mucho daño Y además que ya he vivido Muchas cosas igual Y digo Pues ya no voy a pasar por esto más Pero no sé Esta vez fue diferente Pero tampoco me siento mal Porque haya sucedido Y porque ese nunca Al final fuera Una mentira ¿Sabes? No me arrepiento No No sé dejar la puerta abierta Pero sí que es verdad Que digo Nunca más voy a dejar Que alguien me haga tal Y a lo mejor sí que Lo he vuelto a dejar Que pase esa situación Entonces estoy ahí Aprendiendo a saber Cuando es positivo El nunca Y cuando es negativo Y utilizarlo bien Porque es que si no ¿Y qué trucos te aplicas Para cerrar bien la puerta Y que no pase ni el aire? ¿Sabes lo que te digo? Trucos Hablar con mis amigas Porque otra cosa Bueno, bueno, bueno Menudo consultorio Has tenido esta tarde Tengo una cosa para ti No me digas Porque estábamos escuchando Las notas de audio Y estaba escuchando Las notas de audio Con mis auriculares De repente escucho Gémero con gemelos Digo Pues no No sé Miro a Lala Digo ¿Has escuchado Gémero con gemelos? Sí ¿Te has entrado que cuenta? Tampoco mucho Y entonces Tú no estabas En ese momento En redacción Y digo Esto nos lo va a aclarar Paloma Que es experta en salseo Sí Esta es la nota de audio Que ha dejado Atiende bien Buenas noches Mara Equipo Fareros Fareras Faro Nunca Pues yo creo que me ha atrapado El espíritu de la novia con gafas Porque esta palabra Me lleva a canciones Que han marcado Mi vida sentimental Una es Que ganas de no verte nunca más De Pimpinela Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Y la otra Nunca te olvidaré De Enrique Iglesias Pueden pasar Pueden pasar Tres mil años Puedes besar Otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Y a la persona Y a la persona que le cantaría La de Pimpinela La veo todos los días Y a la persona que sabía Que nunca olvidaría Pues eso Ni la olvidé Ni nunca más la vi Bueno Un saludo a todos Soy Fernando Pongérmelo 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 Bien Yo puedo Entonces ¿Tú qué entiendes? Por Que ganas de no verte nunca más Y la veo todos los días Pues un desgracia Pero vamos a ver Aparte de eso ¿Quién es a la que ve todos los días? ¿A su jefa? Pregunto No sé No lo sé No quiero decir otra cosa Mara Es que a lo mejor Reservir a una persona Con la que Comparte el hecho todos los días También Esa es la primera opción que teníamos Dices a alguien No quiero verte nunca más Luego te arrepientes Tienes una relación con esa persona Y al final acabáis enamorados Y tal Bien Que puede ser una opción Que ganas de no verte nunca más Y luego Como todo lo que dice uno Se lo come Pues al final se casa con ella Porque se vuelve a enamorar O lo que fuera Pero ha dicho que hoy A día de hoy será el cariño Claro Entonces igual es la jefa La jefa o O un jefe Y luego Sí Es que cuando habla en femenino Yo por eso lo digo Y luego dice Pero dice la persona No sabemos Y luego dice Y luego a la persona que dije Nunca te olvidaré Sí Ni la olvidé ni la vi Bueno pues claro Amor platónico Un amor platónico Un crush Ah un crush Ah ¿Has visto? La había sabido que tenía que llamarte Ala Adiós 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 Nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré No como olvidar tu sonrisa No No como olvidar tu mirada ¿Cómo te gusta Enrique Iglesias Roberto Sánchez? Ah que es Enrique Iglesias Que encanta No lo sabía de verdad Si lo sabías No 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 De verdad lo prometo Si lo sabías Que lo prometo que no lo sabías Que me encanta lo de Voy de moderno Voy de indie Pero lo has sabido Porque has entrado Tarareando la canción Te he visto No porque tiene una tonada Que digo mira Me ha entrado como un pronto así De pelayo Estaba a punto de ponerme al piano Hombre No si hubiera habido una guitarra así No en serio Si el comentario No estaba escuchando Donde estaba colocando las cosas Que cada vez vengo aquí Pertrechado de más avalorios Y más cosas Al estudio El primer comentario que te iba a hacer Sin saber que estaba sonando esto Es que me ha gustado muchísimo Toda la música Del faro Hoy especialmente A mi mucho La de Pimpinela Que ganas de no verte nunca más Esa canción yo me la sabía Que ganas de no verte nunca más Yo te sigo Porque quiero decir Pero por oído No la tengo interiorizada Ahora nos falta Natalia Lafourcade Que nos da pedagogio Que ha ganado el son a la vida Y algo te iba a comentar yo Tú coméntame lo que quieras Y ahora se me ha olvidado Ya En nuestra línea En la mía Para ser exactos Ahí está ahora Y que tenemos tantas cosas En la cabeza Perdóname Me han dado muchas ganas De meter sobre Enrique Iglesias A su hermana Tamara Diciendo Yo nunca Perdonaría Una infidelidad Era el momento Oye pero sabes Que se le atribuye Al conde de Romanones La capacidad Para darle la vuelta A esa frase Y decir Nunca Pero yo cuando dije Nunca Era en tiempo presente Imagínate El sofismo Yo dije nunca Por ejemplo Hubo un periodista Muy conocido Muy famoso Que aseguró Que nunca jamás El Real Madrid Iba a fichar a Zidane Como jugador Pero lo decía Un día Y otro día Y entonces Cuando el Real Madrid Fichó a Zidane Dijo No no Pero a ver Yo es que Me refería al nunca De ese momento Como lo utilizó El conde de Romanones Que él decía Que había un nunca En tiempo presente Tócate los Redaños Ya 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 A mí es que Es pervertir el lenguaje Hasta la máxima expresión A mí me gusta Cualquier complicación lingüística Bien lo sabes Pero hay noches Y a estas horas En las que prefiero Las cosas más claras No es que esto es filosófico Esto más que lingüístico Es hasta filosófico Digo claras porque El tema de mañana Ya claramente va a ser Clara Entonces ¿Hay alguna clara En tu vida Roberto? Alguna clara Tengo una Hija de una prima Que se llama Clara Sí Correcto Bien ¿A quién le has dejado Últimamente Las cositas claras? Yo intento dejarlas Habitualmente Siempre ¿Quién te las dejó a ti? Pues más de un maestro Que he tenido Bien ¿A quién le has dicho Lo llevas clarinete? Esta me gusta mucho Lo que pasa es que El utilizar el clarinete En lugar de lo llevas claro Ya No sé Le da una patina De comedia ¿No? ¿Tú dirías Roberto Sánchez Que tiene las cosas claras En la cabeza? No No Qué va Qué va Qué va Además yo creo que eso sería Aburridisísimo Sí Vale No tienes las cosas claras En la cabeza ¿Tienes claras en la cabeza? ¿Te clarea? No La coronilla ¿Te clarea? Bueno a ver Levemente la coronilla Pero es que así estoy Desde los 33 Porque recuerdo que cuando Hacía tele en ese momento Y para que no brillara mucho Aquí el foco Sobre Me tenía que poner un poquito De Antibrillos Pero Un poquito de Betún dices No Betún Oye Betún 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 se ponía Quien presentaba A los telediarios No voy a decir el nombre Pero una persona muy conocida Que presentaba A los telediarios En televisión española Evidentemente Mitad de los 80 Y después se iba A los toros Y si llovía Quedaba clarinete Que Que llevaba Betún Que llevaba Betún Venga ¿Eres más de Clara O de Heidi Anda ¿Eh? No había caído yo en Clara Clara y Heidi Claro Clara y Heidi Claro que sí Es un juego de palabras interesante No iba a decir de Clara o de Birra O sea Cerveza con limón O cerveza secas Es que yo sé que Los ortodoxos me van a matar Pero Una Clara Una Clara A mí me gusta mucho esta también Pedimos a los entes que nos cuenten Dónde han visto el agua más clara Más cristalina Más transparente Vale Isla Saona Por ejemplo Venga Está bien Está clara Luego las cuentas claras Y el chocolate espeso Eres de los que mezclan La ropa oscura con la clara ¿Sabes por qué se llevan Los huevos a Santa Clara? Sí Para que llueva ¿no? Sí ¿O no? Sí No para que no llueva Para que no llueva Para que no llueva Para que no llueva Claro Claro Es para que no llueva Para que no llueva Las casas Tuve una Una de las de Barcelona Tenía un lucernario Que integré en él Y era una claraboya estupenda Brutal Bueno 681016731 Para mañana El faro clara Roberto Sánchez Se ha traído su libro No ¿Es una indirecta? No ¿O me lo quieres dejar muy claro? Noche en vela Ya lo tenemos Sí Impreso, editado Bien bonito Que va, pero que es uno de los primeros Se lo tengo que dar aquí Es una cosa interna No tiene nada que ver Vienes con el libro Que no, que no Digo, me lo deja Claro, claro Clarinete Uno de los pocos Que tengo Hombre, a ver El otro día vi unas imágenes De un famoso locutor periodista De las mañanas De una radio de España Que da su sermón meeting Editorial Casi las cuatro horas de programa Es un editorial Como dijo Federico Federico Con todos los libros Con todos sus libros Delante de él Y a Inoa A Inoa Nuestra compañera Becaria Que está aquí Y él se amanece Dice Hombre, yo creo que tú Roberto Tendrías que hacer el programa Como lo hacemos con vídeo también Pues con Pero no, esto no viene Esto no viene Esto es para dárselo después A una persona Bueno, cuéntame Cuéntame rápidamente Cómo vais con el juego Que parecía que ayer Lo tenéis claro Y veo que traes el mismo Tan claro No lo tendrían los oyentes Hombre, hay un perro de por medio Víctor y Manuel Que eran aquellos hermanos Que hacía más de 20 años Que Víctor se había ido a Argentina Que no se hablaban Se llevaban mal Que tenían una hermana en común Y esa hermana tenía dos hijos Víctor pasado por una economía Pésima en Argentina Viene con la intención De matar al hermano Sin que nadie se entere Ocupar su posición Sin embargo, a la semana Esto que parece el crimen perfecto El sobrino se da cuenta ¿Por qué? Bueno, el por qué La causa está En un animal doméstico Sabemos que es un perro Pero, ¿por qué? ¿Por qué por el perro? ¿Por qué no se pone contento Cuando le ve? No 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 Es lo primero que dijeron Es por el comportamiento del perro Claro, claro No No Tenemos que seguir Y estamos mucho, mucho más cerca Que ayer Tenemos que seguir investigando Vale He tenido de gato pardo A Nacho Duato Sí, lo he oído Imagínate No sé A mí me llamaba mucho la atención Me ha llamado la atención Sentir que él no se siente Un ídolo Porque para mí Lo es Es un ídolo de la danza española E internacional De hecho estaba pensando Que durante el tiempo En el que él fue Director de la Compañía Nacional de Danza Del 90 De 1990 al 2010 20 años La gente hablaba De la Compañía Nacional de Danza Él iluminó A los bailarines españoles Los llevó a nivel internacional Y luego incluyó Muchos bailarines internacionales También en la Compañía Y desde entonces Se habla un poco De la Compañía Nacional Ahí está Él fue El que dio luz A la Compañía Si tú dijeras Dime un nombre que no sea Nacho Duato Director de la Compañía Nacional Yo desde luego Soy profano en la materia Pero yo no conozco ninguno Bueno Igual bailarines Conocemos también a Víctor Uyate Sí, sí Pero Nacho Duato Es el bailarín Y el coreógrafo Pues me ha gustado muchísimo Tenerle Como todos los grandes Con una humildad Apabullante Pienso muchas veces Después de un gato pardo Que el éxito Descomunal Y yo creo que Nacho Duato Ha tenido un éxito Descomunal Va casi siempre Unido a la soledad De una forma También descomunal Y en la entrevista Ha quedado Muy patente Y bueno Y quería que cerráramos Con un fragmentito De lo que nos ha contado En esta entrevista Y la última canción Que vamos a escuchar Es de Natalia Lafourcade Porque se la hemos prometido A Eulogio Perdón Que se ha llevado el son a la vida Así que nos vamos a despedir Con este fragmentito De Nacho Duato Y la canción Muy bien Que maja Natalia Lafourcade Por cierto también ¿Has hablado con ella alguna vez? También También Qué encanto Bueno Aquí tenemos a Nacho Duato Y después la canción de Natalia Y nos encontramos Otra mañana Adiós Y ganamos el juicio ¿Y os dejaron la casa? Sí, nos dejaron la casa Vale Cuéntame ¿Cómo estás tú En ese ambiente? Pues yo estaba Aterrorizado Porque Estaban muy locos Y a mí me daba mucho miedo La chica portuguesa Portuguesa o brasileña Quiero decir brasileña Y leía las manos Y era un poco Bruja Y a mí me daba mucho miedo ¿Te las leyó a ti? Sí, sí Y aparte a mí Ella que estaba Yo le gustaba mucho Pero a mí Ella era muy guapa Tipo así como Mava Garner Con los ojos verdes Y era un Un squad muy raro Muy La gente Muy hippie Muchos porros Y yo era totalmente ajeno A todo eso Entonces yo tenía Una habitación Al final de la casa Me dejaron Y yo siempre me encerraba Con llave Y por las noches Oía las fiestas Que hacían y tal Pero yo imagínate Yo tenía que salir A las 10 de la mañana Ya tenía clase De ballet ¿Por qué te matriculas En tu primera escuela De ballet? A Rumber School Que está en el Mercury Theatre Y a mí Ahí me dieron Un sitio Sí ¿En casa lo dijiste eso? Perdóname Sí ¿En casa lo dijiste Que ya te ibas a matricular? Sí Sí Me dijeron Me apoyaron un poco Y yo por el otro lado Trabajaba en un supermercado Poniendo precios A los kilos Y a los productos Y luego también Estuve trabajando En McDonald's Un tiempo Me echaron Porque me quitaba El gorro siempre Tienes que ponerte Un gorrito Así como de enfermero ¿No? De color naranja Con el nombre de McDonald's Yo soy muy presumido Yo me lo quitaba siempre No te quedaba bien Yo prefiero quedarme Sin trabajo Pero el gorrito Este lo que lo pongo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Es talla de dolor ¿Cómo evitar Que se facture en mí? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Parabondas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te das Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca Tienen final Te perderás Dentro de mi ser cuerpo Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio